Oye, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Gigabyte Podcast. Tu lugar favorito donde puedes escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento, cine, streaming, tecnología y cultura popular. Si todavía no lo has hecho, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en Instagram o en YouTube. Me puedes buscar también como el Giga en Facebook y por supuesto puedes suscribirte a Gigabyte Podcast en tu directorio favorito de podcasting. Esto es Gigabyte Podcast que comienza. Bueno, saludos Corillo, bienvenidos aquí a el segundo intento para hacer el Gigabyte Podcast número 295. Esta mañana traté de hacerlo, desafortunadamente tuve problemas de conexión y ahora veo que estamos a 60 frames por segundo. Se supone que todo el mundo se está conectando ahora. Así que vamos a darle share para los que se están conectando. Finalmente, Corillo, vamos a estar hablando de todas las cosas que yo sé que todo el mundo quiere hablar. Hay un montón de cositas que están pasando en el gaming, por supuesto. Voy a tener aquí mi review de X-Men 97 que ya lo tienen en los posts, pero vamos a estar hablando un poquito de eso. Sin spoilers, por supuesto. Vamos a hablar de Rise of Running también. Rise of the Running que salió hoy, que tengo mi reseña. Vamos a estar hablando un poquito del State of Unreal, de los rumores del PlayStation 5. Vamos a estar hablando de Horizon PC, Acolyte, el juego Enotria, The Last Song, que fue cancelado para Xbox, Marvel 1943 y muchas otras cosas más. So, hoy, ahora, estamos a 60 frames por segundo, estamos a high resolution, estamos todos como se supone que fuera. Esta mañana, cuando el internet se puso fastidial, saluditos a los que están por ahí por Instagram, saludos a los que están conectándose en las otras redes, en YouTube, en Facebook. Obviamente, a la gente que está en Twitch y no sé ni por qué tengo kick, pero voy a tomar kick para ver si eso ayuda un poquito al frame rate. Y, de nuevo, muchas gracias a todos los que se están conectando, Corillo. Se lo agradezco muchísimo a todos ustedes. Mira, mano, esta semana estuvo calientita. Obviamente, tuvimos un montón de cosas que pasaron por ahí. Daniel Rodríguez pregunta si va a hacer algo para el podcast número 300 especial. No he pensado todavía, mano. Todavía no he pensado. Pero, como quieras, un saludo ahí a Lizardi y a todo el Corillo que se está conectando. Ahora sí, ahora sí, papi. Ahora sí se ve. Bueno, quiero darle gracias, por supuesto, a la gente de Monster Energy. Lo volví a meter en la nevera ahorita, que siempre está apoyando mi contenido. También, por supuesto, como les dije, siganme en las redes sociales. El Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Perrebo te dice, hay un cagadero en PR con la luz y el internet. Sí, mano, está medio el garete. Tienes toda la razón. Sí, pero hoy estaba fatal. O sea, literalmente estaba corriendo como a 10 frames la transmisión y tuve que cortar. Sinceramente, porque me iba a... Yo me estaba desconcentrando porque no me gusta hacer basura para ustedes y entonces se estaba moviendo por ahí. ¿Se escucha bajito en YouTube? No sé, mano. A ver, otra persona, PR, los que están en YouTube. ¿Se escucha bajito o se escucha bien? Yo entiendo que se escucha bien. Vamos a ver cómo está por aquí. A ver si no es que... Sí, se escucha bajito. Tienes toda la razón. Ahí estamos. Ahí estamos. No sé, esto está el garete. Ahora sí. Ahora me escucho mejor, ¿verdad? Ay, Cristo. Está esta papi problemática. Anyway, vamos a comenzar. Y recuerden que ahora también pueden donar en el super chat lo que está en YouTube. Ahora sí, ¿verdad? Nítido. Dice aquí, no, se escucha regular. Sí, lo subí un poquito, lo subí un poquito. Anyway, vamos a comenzar. Primero, lo que se conecta a todo el mundo, vamos a darle, obviamente, share. X-Men 97 ya está disponible para Disney Plus los primeros dos episodios. Disney me envió de manera anticipada los primeros tres episodios de la serie nueva de X-Men 97 para Disney Plus, que obviamente es una continuación de lo que vimos originalmente con X-Men en los 90. En la serie animada, por supuesto, todo el mundo sabe el... Y ahora, doy que comprar la camisa. Antes de que... Yo sé que me iba a preguntar varias veces, pero la compré en Amazon. Con shipping costó como 20, 22 dólares, algo así. Anyway, con tax. Pues la serie X-Men 97, a mí, yo la veía cuando salió. Me gustaba específicamente, yo creo que lo más que me gustaba de la serie original era que iba bien atada con los cómics. Había muchos storylines que sí hacían sus cambios y eso, pero, hermano, se mantenían bien fieles a lo que eran las narrativas originales. O sea, esto que están haciendo ahora, no quiero hacer mucho porque estoy en el tercer episodio, ya yo lo vi. Lo cual me di cuenta después que tengo que esperar ahora para el cuarto episodio dos semanas y eso está fuerte. Pero, hermano, la serie está bien buena. Está mucho mejor de lo que esperaba, aunque mantiene la misma estética de la serie original. Bueno, se ve mucho mejor. O sea, estamos en un cambio significativo. Está bien, bien, bien cool. So, si te gustan los X-Men, si te gusta este tipo de contenido, recomendado 100%. Está bien buena, bien buena. Los capítulos son como de 30 minutos más o menos. O sea, que se pueden curar ahí, por supuesto. Saben que yo tengo aquí el Magneto y el Wolverine. Y sabe una cosa, que eso es algo que mencioné en el review. No sé si lo han visto, pero en el review yo mencioné que una cosa que me gustó mucho de esta serie, específicamente estos primeros episodios de la serie acá. Mano, a mí me gustó mucho lo que hizo James Marden con Cyclops en las películas de X-Men. Hizo un papel súper cool, pero realmente lo tenían de cogegalleta. O sea, lo tenían para que Wolverine abusara de él. Y, mano, Cyclops siempre ha sido para mí un personaje bien cool. Él es de los mejores líderes de Marvel. Él es un personaje bien brutal dentro de lo que es X-Force, los X-Men. Obviamente uno de los fundadores de los X-Men. Y, mano, me gusta mucho como lo hicieron. Está bien, bien, bien buena. Así que vamos a ver cómo sigue la serie, vamos a ver cómo acaba. Pero por el momento los primeros tres episodios están súper buenos. Están de verdad mucho mejor de lo que yo pensaría que deberían estar. Y está bien de alta calidad. Un saludito a los que están por acá en Instagram. Recuerden que si brincan para YouTube, el Giga 947, mano, ven esto de mejor calidad. Ven los trailers, todas las cosas que va a estar mostrando. Invertir en las cámaras, pasen por allá. Para que lo vean. En verdad es súper cool. Anyway. Bueno, saludos, Gigan. Si no llega a ser por el aviso de Twitch, me pierdo el pod. Sí, no sé por qué no está anunciando, mano. Dolor de cabeza. Yamil Nieves me pregunta que si he comprado con Limited Run. ¿Envían a PR? No, no he comprado. Y no, no sé si envían. Hay veces que estas cosas varían. So, no sé. J. Román me pregunta si hubiera una película de Ghostbusters. No la he visto, mano. Vi la anterior, por supuesto. Me encantó. Esta, pues, no la pude ver. Y la semana que viene, bueno, no lo puedo decir. Pero la semana que viene hay una película que iba a ver. Pero voy a estar de viaje y me voy a perder también en el screener. So, sí. Este, mira, ese incluso de Magneto está en la madre. Sí, sí, papi. Está dura. Este, mira, Giga, sí que es Monster Universe. La semana que viene llega Godzilla vs. Kong. La verás. Ah, bueno, sí, pues, llega la semana que viene, lo puedo decir. Se supone que la viera. La semana que viene antes de... Pero voy a estar de viaje. El día que hace la producción de prensa, no voy a estar en Puerto Rico y no la voy a poder ver. So, me gustaría verla en algún momento porque me la hace bien cool, pero no sé. Miguel Maldonado dice, por fin. Pensé que me iba a quedar con las ganas del podcast. No, mano, mala mía. De verdad, disculpen. Yo sé que tuve el problema técnico esta mañana. No fue culpa mía. Yo tenía todo preparado. Lo preparé la noche antes. Quería hacer eso porque quería descansar hoy. Como les dije, tengo viaje pronto y, pues, no sé, Dios. So, váltate. Voy a estar aquí haciendo esto con ustedes. Anyway, eso es una de las cosas que quería cubrir. Lo de X-Men 97. Vamos a Let's Share para que todo el mundo se conecte. Sé que no le están... A muchas personas no le ha llegado la alerta. El alerta, como le quieran decir. Otra cosita que salió esta semana también y subí mi review completo. Es el juego Rise of the Running. Bueno, les voy a ser bien sincero. Yo no esperaba tanto de este juego. A mí me gustó mucho. El juego está bien cool. A mí se han olvidado que Team Ninja son los que hacen este título. La acción está súper buena. El combate está brutal. No es un Souls-like. No es tan difícil como Neo, como Sekiro, como esos juegos. Sí tiene cosas de que obviamente tienes que usar el parry. Tienes que usar diferentes movidas para poder entonces defenderte y tener una ventaja sobre muchos de los enemigos. También depende del arma y el stance que tú utilices. Pues ayuda a tener mejor chance de derrotar a los diferentes enemigos que te encuentran en el juego. A diferencia a Neo y a Ninja Gaiden, que son dos de los últimos títulos que hizo la gente de Team Ninja. Pues tiene elementos de mundo abierto. Es bien fácil moverse en el mundo. Está súper cool. Yo sé que todo el mundo va a comparar con Assassin's o con Ghost of Tsushima o con Horizon por el tipo de juego que es. Pero realmente tiene muchos elementos que se sienten diferentes a todo eso. Obviamente también trata con Samurai. Ahí tiene similitudes estéticas con Ghost of Tsushima. Pero al final del día es su propio juego. Y de verdad me gustó, mano. De verdad me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Obviamente también tiene cooperativo. Eso es una de las cosas que no pude probar porque obviamente está en el periodo de review y no tenía con quién jugar. O sea, la hora que yo jugaba lo más seguro no había nadie conectado. Había mucha gente que, aunque tenían el código de review, pues no estaban quizás conectados al mismo tiempo que yo en online. O sea que era un poquito más complicado. No sé cuánta gente tendría el código, pero pues sí. Esto que están viendo ahora en Meetup, el gancho, está bien cool para moverse alrededor del mapa. También lo puede utilizar para stealth en cuanto a para takedowns. Lo puede utilizar también de manera ofensiva o manera defensiva. Puede coger unos barriles explosivos y tirarse a otras personas. Tiene también armas que quizás no son las armas tradicionales de los samuráis. Esta metralleta que estamos viendo, armas de rifles, pistolas, revólveres. Esto ya creo que en el siglo XIX. O sea que estamos un poquito más cerca acá que algo como Gozo Tsushima, por ejemplo. Pero sí, está bien cool. De verdad me gustó. Está mucho mejor de lo que yo pensaba. Vamos a ver. Quiero ver qué el público piensa del juego. Los que lo compraron, los que les gusta este tipo de títulos. Obviamente si no te gustan los juegos de Open World o Action RPG así, pues esto no va a cambiar tu mente. Pero el juego está bueno. De verdad me gustó. Me gustó más de lo que yo pensaba, de verdad. Y se ve súper bien. Nuevamente. O sea, obviamente tiene decisiones estéticas que quizás uno puede preferir otro juego como se ve. No sé, también, qué sé yo, como Horizon. Pero para nada se ve mal. Y cuando está en movimiento y está jugando, de verdad, se ve mucho mejor de lo que yo creo. Que mucha gente le está dando el crédito a este título. O sea, no sé. AJ Matthews dice, te miré por primera vez The Last of Us 2 Remastered en PlayStation 5. Y sí es un juegazo, pero también entiendo las críticas. Me encantó como personaje, tiene sus errores. Y si pueden hacer más juegos con otras historias. Sí, mano, a mí me encantó. Demar pregunta, ¿de qué plataforma es este juego? Es solamente PlayStation 5. PlayStation ayudó XDev, que es un estudio interno que tiene PlayStation para ayudar a otros desarrolladores. Es como si fuera el... Disculpen. Ellos ayudaron a otros desarrolladores a crear contenido para PlayStation. Y entonces trabajaron con Team Ninja para hacer este juego exclusivo de PlayStation. Creo que hay una posibilidad de que llegue a PC. No me acuerdo si lo llegaron a anunciar o no. Pero por el momento solamente es para PlayStation 5. Y salió hoy. O sea, hoy es que está disponible el juego. Antes de que pregunten, no he podido jugar Dragon's Dogma. Hoy fue que me llegó el código de Horizon Forbidden West para PC. Tengo que descargarlo de la rogala y lo quiero descargar acá en la PC y en la laptop. Lo voy a estar viendo por ahí. JC Retro me pregunta si es para Comic Con. Mira, no me han confirmado hasta ahora. Yo estoy de viaje. Llego bastante tarde en la semana. So, todavía no estoy seguro. No estoy seguro. Y obviamente el domingo quiero pasarlo con mi hijo Easter. So, vamos a estar ahí. So, esa es la que hay. Pero como pueden ver, hay un montón de cositas. Tiene muchos elementos, en verdad. Rise of the Running. Te digo, sinceramente me sorprendió. Tiene muchas más cosas de lo que yo esperaba ver en este título. Así que está súper bueno. Joseito Barber. No ha anunciado algún juego de Batman. Bueno, realmente... Eh... Bueno, la gente de Rocksteady. Que son los que hacen los juegos de Batman usualmente. Los de Arkham. Ellos trabajaron... El último juego que ellos trabajaron fue Suicide Squad Kill the Justice League. Y el otro juego de Batman, entre comillas, que salió fue Gotham Knights. Que no fue hecho por ellos internamente. Pero sí era dentro de... Básicamente dentro del universo de Batman. Aunque no está en el mismo universo que los juegos de Arkham. So, ¿qué viene próximamente por ahí? No sé. Ernie Negrón dice, ¿cuál es mejor? Gozo Tsushima o Rise of the Running. Bueno, sinceramente, aunque son juegos de mundo abierto, son juegos bien diferentes. Gozo Tsushima es mejor. Claramente. Gozo Tsushima es de los mejores juegos que yo he jugado en la pasada década, década y media. Pero Rise of the Running está bien bueno. Y, por si acaso, antes de que pregunten. Tienen que quitarse las cosas de la mente de que si algo no es lo mejor, no necesariamente es malo. O sea, tú puedes jugar nueve juegos diferentes y en diferentes categorías de calidad. Y con todo eso no significa que ninguno de ellos sea malo. A menos de que uno sí lo sea. O sea, no sé. ¿Viste el nuevo trailer de Alien y Beetlejuice? ¿Qué piensas? El de Alien me gustó. Estuvo nítido. El de Beetlejuice me encantó. Y fue bien teaser, pero me gustó mucho. Y yo soy súper fan de Michael Keaton. Michael Keaton es un caballo. ¿Cómo lo comparas con Gozo Tsushima? Están diciendo aquí... Mira, una cosa. Ok, es mundo abierto. O sea, es un juego de mundo abierto. Tiene muchas similitudes en ese aspecto. Pero el gameplay es totalmente diferente. Gozo Tsushima, el combate es más, entre comillas, real. O sea, tú no tienes unos ataques especiales que va a tirar fuego o va a tirar unas explosiones o lo que sea. En el caso de Rise of the Running, por ejemplo, tú en unos momentos, si tú haces un parry, o sea, si tú bloqueas una bala justo a tiempo de alguien que te está disparando, la espada se prende en fuego. O sea, que tiene algunas cosas así que obviamente no vemos en Gozo Tsushima. Lanzayamas, que eso lo hemos visto en los trailers. No estoy... No hay ningún tipo de spoiler, pero tiene un montón de cositas así. Roddy Pérez, pregunta, Giga. ¿Qué es lo que tú usas para conectar tu mic? El Shure, uso la... Bueno, vamos a enseñarte, ¿no? Uso esto. Estoy usando la Rodecaster Pro 2, ahora mismito. Yo antes tenía la Rodecaster Pro 1. Y entonces lo estoy conectando directamente con el XLR. No tengo que conectarle nada. Voy a buscar el Cloudlifter para que lo vieras, porque una de las cosas que tiene... Vamos a ir para acá. Una de las cosas que tiene el Shure, el SM7B, este micrófono, que es el que usa mucha gente. Para los que no sepan, con esto se grabó Thriller y es uno de los micrófonos más usados en la historia de la música. Por lo menos así, en cuanto a Studio Mics. Y pues es un micrófono que requiere bastante power. Y con el Cloudlifter y con el Fairhead o cualquiera de estos dispositivos que aumenta la señal, pues necesita eso para que tenga suficiente gain para que se pueda escuchar. Porque es un micrófono, lo que llaman un Quiet Mic. Pero la Rodecaster tiene suficiente gain en cada uno de los puertos de XLR, que lo puedes utilizar bien y no tienes que hacer nada. Y todo, pues, ¿cómo maneja el audio y todo eso? Eso lo hice yo por acá. Veinte años de experiencia. ¿Canta Thriller? Nah. Mira, piensas que veremos a Michael Keaton de nuevo como Batman. Bueno, a mí me encantaría verlo como Batman viejo haciendo en Batman Beyond. Batman Beyond estaría durísimo que hicieran eso. Pero, ¿quién sabe? Mira, ahí J. Matthews dice, soy fan de Amazon, pero quiero decir que el Prime Video ahora mismo está bien malo. Semanas y semanas que no actualizan títulos. Por eso Netflix sigue siendo la mafia, sigue siendo la mafia en mi opinión. Bueno, viene un montón de cosas por ahí. Viene The Voice. En verdad, están tirando, obviamente tiraron recientemente los episodios nuevos de Invincible. Hay un montón de cosas en Prime. Prime, de verdad, tiene... Y recientemente también tiraron... ¿Cómo se llama? Richard también tiraron el segundo season. Ellos tienen un par de cosas. ¿Verdad? Ahora inmito todos los streaming services. Están bastante sólidos con las cosas que están tirando. Por supuesto. Unos tienen más contenido que otros, pero es la realidad. Vamos a ver qué tengo por acá. Acabo de entrar. Dragon's Dogma 2. ¿Qué piensas del juego? No lo he jugado todavía, Jeffrey, mano. Bueno, me la comí con cucharita y no lo he podido reseñar. Lo jugaré más tarde, porque ya al momento cuando ya estaba para pedirlo, ahora no tengo prisa. Si no lo voy a tener cerca del lanzamiento, que obviamente es un juego bastante grande, de verdad no vale la pena cogerlo al momento. Yo lo que hago es que espero y lo reseño si acaso para el fin de año. Porque si lo quiero jugar, estoy loco por jugarlo. Pero le envié el contacto que no era y se tardaron en contestar. Me olvidé, fue un reguero. Y como tengo tantas cosas, tenía el viaje. Si lo compro, por ejemplo, yo lo puedo comprar hoy mismo. Lo voy a comprar. Pero yo lo puedo comprar hoy mismo. Pero la semana que viene, como les dije, voy de viaje y tengo otras cosas. Tengo otro viaje en una semana y tengo un montón de cosas más que estoy reseñando. Estoy preparando el review de MLB The Show, que me llegó tardecito. Horizon Forbidden West me llegó para PC también, que también lo quiero reseñar. Tengo varias películas y series que no puedo hablar de ellas, que estoy reseñando también. Así que ese es el problema. Cuando no envía las cosas a tiempo, o quizás a veces es culpa mía. En este caso yo creo que fue culpa mía. Que no lo pedí a tiempo, pues se me atrasa entonces todo y se forma un reguero. Parte de. Anyway, pues esas son de las cosas que quería hablarles. Creo que obviamente es el in-share y vamos a seguir hablando de las cosas que están pasando en el mundo del gaming. Mira que hay en F1 real. No sé de qué. No sé de qué está hablando, brother. No sé. ¿Qué hay nuevo en F1? Dice por acá. Muy viejo. No sé de qué está hablando. Maravilla. Es que... Bueno, en verdad, cuando estamos haciendo esto, el... Ok. No sé. Ok. No sé. Ah, ya sé qué me está diciendo por acá. Ya sé quién es, brother. Dímelo, Pedrito. Dímelo, papi. Durísimo. Ah, nítido. Tienes al lado de mi esposa. Pasó para allá. Qué cool, qué cool. Qué bueno, papi. Qué bueno. Y saludito, brother. No sabía que estás por ahí. Pasen por YouTube. Aquí se ve mucho mejor. Este... El Giga947 en YouTube. Vamos para allá. Mira, ¿he escuchado de algún Fight Night nuevo? No. Ok. Están haciendo... Dice según Oscar de la Olla. Tira un tuit hace poco dando al entender que viene algo muy pronto relacionado con Fight Night. No necesariamente, porque recuerda, te están haciendo lo de... Eh... ¿Cómo se llama? Este... On Disputed. Eh... Yo no sé si va a estar de la Olla porque tiene un roster bastante expansivo el juego. Eso es lo próximo que viene boxeo. Si viene otra cosa más adelante, realmente no he visto ninguna... O sea, no he visto nada creíble. Y que de la Olla diga algo, no necesariamente es que van a estar tirando eso. Eh... So, vamos a ver qué pasa. Yo creo que están esperando a ver cuál va a ser o no va a ser el éxito que va a tener On Disputed, pero entonces considerar si van a estar tirándolo o no. El boxeo a mí me encanta. Es de mi... Es de mi deporte favorito de todos los tiempos. Pero la realidad es que a nivel más ha perdido mucho lustre. Ya la gente no está viendo tanto el boxeo como UFC y como otros deportes. So, eh... Es medio complicado. O sea, tomar esa decisión es difícil. Aquí me están preguntando algo. Voy a hablar de eso de una vez. Eh... Hoy, como les mencioné, llegó Horizon Freedom West para PC. Ya... Eh... Aparentemente craquearon el juego y obviamente pues estaba pirateado en PC. Es el problema. Por esto mismo es que no se pueden tirar los juegos day one. Por esta misma razón. Porque el mercado de PC hay demasiada piratería y siempre tiene que ser un bono. A menos de que sea un título multiplayer tipo... ¿Qué ha sido? Helldivers, por ejemplo. Si no es un título así, si es un título single player, es... O sea, es muy peligroso tirarlo el mismo día que se lanza por otra plataforma. Específicamente en PC. Que... Open... O sea, está mucho más abierto para eso. No sé. Este... ¿Ondestruir vendrá para consola? Yes. Jorge Rivera. Jorge Rivera dice el boxeo perdió credibilidad. Sí. Y te voy a hacer una cosa. Y esto... Yo soy fan de boxeo. Bueno, hablando de Horizon, para terminar de eso rapidito. Es bien lamentable. Y eso siempre que lo digo, ese es uno de los problemas grandes que ha tenido el PC Gaming en cuanto... Para el lado de los desarrolladores. Y por eso es que muchos se aguantan para lanzar los títulos juntos. Cuando lanzan en consola. Realmente. Específicamente con son títulos así tan grandes. Pues mira. Están preguntando por acá. Bueno, me dijeron que el boxeo perdió la credibilidad. Yo pienso que una de las peores cosas... Muchas gracias ahí a Cueva Efraín y a todo el código que se está conectando. Ah, mira. Avisael Luna me dice que probaste el demo de Sandland. No, mano. Sandland, perdóname. No lo bajó. O sea, lo puse en el app. No lo he bajado todavía. Tengo que bajarlo. Después que termine el podcast lo voy a bajar. Pero mira, una de las cosas que yo creo voy a estar hablando de Acoley ya mismo también. Una de las cosas que yo creo que pasó con el boxeo que fue un problema grande fue cuando los Klitschkos entraron. Porque, vamos a hablar claro, obviamente nosotros como puertorriqueños, latinos, no importa donde sea Latinoamérica, hay mucho boxeo bueno en Puerto Rico, en Cuba, Dominicana, México, en muchos países. pero usualmente son los pesos medianos que han sido los que han dominado realmente la última década de Kedipico con los Mayweather y los Pacquiao y Cotto y de la olla. Esos pesos medios es lo que estuvo dominando por mucho tiempo Tito Trinidad. Pero los heavyweights siempre es lo que atrae yo creo que a la masa. Y los heavyweights como tú veías la era cuando estaba terminando la carrera original de Tyson, Holyfield, de Lennox Lewis, todas estas personas. Realmente los heavyweights eran atletas. Ahora tú ves los heavyweights después de que llegaron los Klitschkos que eran gigantescos. Primero de todo los Klitschkos se llevaron el boxeo obviamente para Europa. Entonces llegaban, ponían las peleas en Norteamérica o en donde fueran América las ponían pregrabadas en unos horarios bien extraños y yo creo que le perdí un poquito la emoción. Además de que aunque ellos estaban dominando como ellos eran tan grandes y tenían tanto talento y el resto de los boxeadores alrededor de ellos realmente no estaban en forma. era mucha gente que no estaban entrenando, no estaban como era y entonces lo que se veía era un reguero. O sea, lo que se veía era la gente, un montón de personas que en tercer round tiran dos o tres puños y te cogen, te noquean. Pero realmente un montón de personas que no tenían por qué estar ahí, no tenían por qué estar en el nivel más alto del boxeo. Sí tenemos ahora un Tyson Fury, tenemos Anthony Joshua, pero con todo y eso yo creo que nadie fuera de Tyson Fury ahora mismo está a un nivel que tú dices tiene muchos contrincantes fuertes y están compitiendo y eso se perdió, es lamentable. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa más adelante porque obviamente lo que están haciendo ahora con Paul y con Tyson a mí me interesa, yo quiero ver qué va a pasar pues otra historia. AJ Matthews dice Horizon Fury, lo tengo ahí para meterle en OLED, se tiene que ver en la madre, ese juego es una belleza, ese es de los mejores juegos visuales que yo, en cuanto a visuales que yo he visto. Ahora, me dijeron otra cosa por aquí que también voy a estar hablando, Acolyte, la serie nueva de Star Wars, va a estar lanzando el 4 de junio 2024 y mano, dijeron algo cuando salió este trailer y anunciaron la fecha de lanzamiento de la serie que me pompió mucho y me llamó mucho la atención y es una cosa bien importante que va a ser más o menos por la misma línea de Andor. O sea, va a ser una serie un poquito más seria, un poquito más para adultos que yo pienso que es perfecto. Me gusta mucho cómo se ve, me gusta la estética. Esto es, creo que son entre 100 o 200 años antes de las precuelas de Star Wars, lo cual es buenísimo porque yo estaba loco que salieran ya de esa era. Yo no quiero que nadie se conozca, yo no quiero que fulano sea amigo de Chewbacca o de Yoda o lo que sea, aunque Yoda podría existir aquí obviamente por su edad. Yoda tiene como 900 años o algo así en Empire Strikes Back, pero me gusta lo que vi aquí. Esta era de los Jedi y es algo que no hemos visto todavía. Es algo que yo pensé que íbamos a ver con las precuelas cuando salió Episod 1, Episod 2 y Episodio 3, las tres precuelas y realmente como que yo creo que ahí perdieron la oportunidad para hacer algo así, espero yo. Ahora el 4 de junio vamos a estar viendo esto. Vamos a ver qué va a pasar porque por lo menos a mí me llama mucho la atención. Me gusta cómo se ve Karian Moss a mí siempre se me olvidó el nombre del actor de Squid Games que también está en la serie. Daphne King O'Keefe que es la que hizo de X-23 en la película de Logan, también está en la serie. O sea que, no sé, sería interesante, para mí se ve súper bien, mano, yo estoy bien pompiado por ver esto. Y ahora que volviste a transmitir de nuevo, me perdí de mucho. Ya dejó 25 minutos, papi, 25 minutos empezamos acá. Mira, Da Soka, son palos nada más de Disney con Star Wars, están haciendo unas cosas bien cool de verdad. Si ganó antes de Phantom Menace y José Meléndez, sí, yo vi un sitio que estaban hablando un poquito más adelante. Jonas Zambadilla dice, mira, los entrenamientos de Tyson impresionan para la edad que tiene. Si coge a Paul con un puño de eso, lo mata. Yo pienso similar y además de que no sabemos, por lo menos yo no he visto las reglas oficiales de la pelea. si va a ser de dos minutos los rounds, tres rounds, o tres minutos, cuántos rounds van a hacer, si lo van a tratar como una exhibición como lo que pasó con Ray Jones. Y también a Paul lo hemos visto peleando con un montón de personas que no eran boxeadores tradicionales o gente que ya no tenían ese, o sea, no eran boxeadores de, o sea, la mayoría de ellos no eran boxeadores de primera. Y cuando lo hemos visto con boxeadores hemos visto que le ha dado un problema. Y él pega, pero Tyson aguanta, digo, obviamente tiene 60 años casi, pero si hay, lo último que tú pierdes es la pegada y un buen puño y Tyson sigue siendo bastante rápido, o sea, no sé. Este, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, mira, AJ dice Forbidden West, lo tengo ahí para meterle, eso ya lo dijo, dijo, ya, pienso jugar el female, el, el female de Shadow of the Colossus en PS5, lo quiero, el remake de Shadow of the Colossus en PS5 y quiero The Last Guardian, lo jugaste, a mí me gustó The Last Guardian, sí, y Ico, a mí me gusta, me encanta esa trilogía. De los tres, Ico, cuando salió, yo estaba tan decepcionado que nadie lo jugó, o sea, originalmente cuando salió Shadow of the Colossus es de los mejores juegos del PlayStation 2 y, bueno, The Last Guardian, aunque tuvo sus problemitas técnicos y se tardó un millón de años en salir, también el juego está bien cool. Específicamente, si jugaste Ico y Shadow of the Colossus, obviamente va dentro de ese mismo universo y está bien nítido, está bien cool. Juan Vizoso dice, High Republic, let's go, sí, sí, bien brutal. Mira, Roddy Pérez, supuestamente se filtraron los specs del PlayStation 5 Pro, crees que corra 144 Hz. Ok, vamos a estar hablando ya mismito del PlayStation 5 Pro, disculpen, porque hay mucha información de eso y aparentemente se filtraron cosas y por lo menos de acuerdo a lo que Digital Foundry y muchos otros medios, parece que sí tiene mucha veracidad lo que se filtró. ¿Cómo funciona o no? Es otra historia, ahora mismo tuvo especulaciones incluyendo las cosas que dijo Digital Foundry, pero vamos por ahí. Mira, lo único bueno que tenía uno de los cliches era Hayden Panadier y como decía en Shrek, no lo va a leer. Mundo de Netflix está regular, no lo ha visto, bueno, tengo que verla. Oye, Giga, ¿te gusta SNK? No sé si viste el nuevo trailer de Fatal Fury, Serious Wolves, o sea, es súper nítido. Me gusta SNK, no soy súper mega fan de SNK, pero sí me gustan las cosas de ellos, tiene un montón de cositas bien nítidas. Giga, ¿qué han dicho de Skeleton Crew? Mano, ¿sabes qué? Nada, pero yo imaginaría que pronto van a estar dando detalles de Skeleton Crew porque eso debería estar bastante adelantado Skeleton Crew. Bueno, vamos a brincar porque tenemos un par de cositas más y quiero salir de varios los temas y después con sus preguntas. Larian Studios, corillo, esta noticia salió creo que hoy, esta mañana si no me equivoco, los creadores del juego del año del 2023 de los Game Awards Valor's Gate 3 les preguntaron acerca del futuro de la franquicia y ellos básicamente dijeron, mira, no vamos a estar trabajando más con cosas de Doña Sandragons, queremos hacer nuestras propias cosas, no tienen un DLC planificado que vayan a hacer para Valor's Gate 3 y ellos no van a trabajar en Valor's Gate 4. So, yo sé que quizá hay mucha gente que le gustó Valor's Gate 3 que están decepcionados por esto, pero si les gustó el talento que demostró el Arian Studios, pues denle en break al próximo juego porque si ellos quieren explorar otra cosa y no sienten esa pasión por hacer este título, bueno, que los dejen hacer otra cosa porque lo peor que tú puedes hacer es trabajar a las malas con algo que ya tú no quieres trabajar. Vamos a darle break, ¿ok? Hicieron un trabajazo con este juego, no es mi estilo de juego, a mí no me encantó, pero yo sé que a mucha gente sí le gustó y pues obviamente vimos todas las premiaciones de juego del año, pero sí, está curioso esos comentarios de ellos. Ellos no van a estar trabajando en ningún DLC para Valor's Gate 3 y no van a estar trabajando en Valor's Gate 4. Que hagan Valor's Gate 4, otra historia. Mira, Diablo, hace falta un juego de Saints Row Manos y eso por acá. Yes. A J. Matthews, Ico, lo jugué en PS2 y luego en HD, 3D, en PlayStation 3. Me encantaría que viniera un remake de Ico. Vamos a ver, yo creo que ahora imita no hace falta, pero sí. GTA 6 para el 2026, dice Gal Reyes, es posible, hay una posibilidad, parece que hay rumores que se podría estar atrasando. Y si se atrasa, pues se atrasa, no sé. ¿Sabe algo del próximo, de la próxima temporada de Toyset Metal? Viene por ahí, ya no me recuerdo dónde fue, creo que fueron los Game Awards el año pasado que Anthony Mackie salió y mencionó que, pues sí, que viene la próxima temporada. So, ¿cuándo viene esa otra historia? Ah, mira, aquí, nítido. Sí, papi, pero allá se escucha y se ve mucho mejor. Eso de esto, pero papi, muchas gracias. Un saludito al Virgilio, al Batman por ahí. El Giga947 en YouTube. Mira, Ronnie está duro, dice Cultura Gamer. Sí, papi, está durísimo. Un saludito a Cultura ahí. Dice por aquí, VLUSK3 no necesita DLC. No, pero la gente estaba preguntando. Bueno, voy a brincar para la próxima cosita porque es que tengo, tengo, tengo un par de cosas y quiero meterme entonces a full en lo del PlayStation 5 Pro, ya cerrando casi el podcast. Pero, otra cosa que sucedió esta semana, bien grande, que mucha gente estaba esperando, por supuesto, era, obviamente, el Game Developer Conference. Usualmente no salen tantas noticias. O sea, hay cosas bien interesantes que salen y entonces tuvieron el State of Unreal, que aquí hablaron de nuevas aplicaciones y nuevas implementaciones que van a estar integrando ya en Unreal Engine 5.4, incluyendo el, el, el MetaHuman, que básicamente tú puedes crear los diferentes personajes y de la manera que lo mostraron, ellos trajeron a Amy Hennig, que es de las mejores guionistas de la industria y para que tengan una idea, mostraron este juego, que es Marvel, 1943, Rise of Hydra, que lo está dirigiendo Amy Hennig, como les mencioné. Ella trabajó en Legacy of Kain, ella trabajó en Jack and Daxter y trabajó en Uncharted. Ella se fue de PlayStation, llegó acá, ahora es que va a estar trabajando en este título. Todo lo que estamos viendo en el juego, lo que están viendo acá, los visuales de, de, del título, de Marvel 1943, todo esto es real-time, in-engine. So, no necesariamente gameplay, pero es lo que el, el motor gráfico de Unreal Engine 5.4 están haciendo con este juego. Esto va a estar lanzando para consola y PC para el 2025. Obviamente, Segunda Guerra Mundial, vemos a Captain America, a Black Panther, ya anteriormente habíamos, sabíamos que este juego venía, pero no habíamos visto nada así. Demostraron también que todo esto realmente en tiempo real, demostraron la, la deformación de la nieve, eh, utilizando las técnicas de Nanite, eh, y la, la, la actualizaciones de Nanite con 5.4, que eso, pues básicamente es un render que tiene Unreal Engine 5 para poder crear unas cosas bien detalladas, las tierras, las piedras, eh, la nieve, la montaña, el, el foliaje, lo que tiene que ver con la grama y todas esas cosas. Y también cómo implementaron MetaHuman para poder coger la, eh, las actuaciones de los personajes y poder trasladarlas al juego. Otra cosa bien impresionante y casi aquí no se nota, se nota en otro video, pero estaba bien largo, realmente no me dio tiempo de sacarlo, cómo se deforma la ropa, eh, por ejemplo, ellos hablaron de la tela de, la tela no, el, el, el cuero del uniforme de Captain America y ellos tiraron una, eh, un sistema de animación y básicamente un algo de ritmo y unas cosas para que, para que se mueva como si fuera tela, como si fuera material real. Y este trailer de verdad que se ve brutal. Yo estoy bien pompi porque le enseñaron, enseñaron también cosas que van a estar implementando en Fortnite y en muchos otros títulos. O sea, con Real Engine, de verdad, eh, sigue siendo uno de los, de los motores gráficos más importantes de la industria, sigue creciendo. El juego se es súper cool, obviamente, no hemos visto gameplay, pero por lo menos pinta muy bien. Queda un año, o sea, que estaremos viendo un montón de contenido de este juego de ahora en adelante, pero está en buenas manos. Por lo menos la narrativa debería estar brutal, tengo una sede increíble. Ya no sé si ustedes están igual, pero hace un calor. Moon 7 dice, mira, 2025 tenemos este juego y el de Wolverine y por el momento tenemos Grand Theft Auto a menos de que finalmente lo muevan. Pues eso es lo que pasó con Marvel, Marvel 1943, Rise of Hydra y con el State of Unreal que de verdad enseñaron un montón de cositas bien cool. T-Bullies, Giga, puedes poner una foto del SSD de 2 terabytes que le montaste al Rogalite y el enclosure que usaste. Quiero expandirla, dice Tibullies. Mano, no lo tengo aquí porque obviamente está instalado dentro del Rogalite, pero yo tengo un video, si buscas en mi Instagram, está entre los dos videos que están pinta arriba y entonces ahí puede entrar y ahí tengo todo el proceso de unboxing, te explico cómo hacer, cómo traspasar y usar el encasing. Tengo toda esa información ahí. Tírame por allí cualquier cosita, si quieres te puedo buscar los links, no los tengo ahora mismito sinceramente y pues me tardaría como que buscándolo pero sí, están por ahí. Y S Fountain, ¿dónde compraste esa playera? Papi, en Amazon. En Amazon, metiéndole a Hell Divers. Qué dura esta Hell Divers. Eso fue que comiste roachino y te dio sed. Fíjate, comí sushi. Comí sushi ahorita, en verdad. Puede que sea eso. Estaba bien bueno, muchas gracias ahí a los muchachos de Hero. Estaba durísimo a Jimmy, al corillo. Eso fue brutal, ¿lo quiero jugar para ayer? Sí, mano. Pero ese Black Panther es T'Challa. No, ese es el abuelo de T'Challa. Este juego se llama Marvel 1943 de Rise of Hydra. Amy Hennig trabajando con el juego. Anyway, pues eso fue lo que pasó grande así en GDC y una de las cosas principales que salieron. Quiero terminarle a salir de un tema más y entonces vamos a irnos a fondo con el PlayStation 5 Pro que es lo que yo sé que mucha gente quiere escuchar. Mira, Darth Marcos dice, ya tenemos el PlayStation 5 Pro 4K60, ya llevamos esperando algo así que pueda correr por lo menos a 60 o que hagan algo como 1,440, 60 FPS. Un montón de juegos lo hacen. Al final del día, Darth, y cool el nombre, como puedes ver, soy fan también de Star Wars. Pero una de las cosas que pasó es que, y lo he dicho muchísimo, mano, de verdad me da lástima que, porque, por ejemplo, a mí, y lo menciono un sinnúmero de veces, me gusta mucho el trabajo, me gusta el lado técnico de la industria también, lo que hace Digital Foundry, analista de bits, y un montón de gente más que hace unos trabajos espectaculares con eso. Ese no es mi fuerte, pero yo le digo una cosa, si yo veo, si yo estoy jugando un título, y tiene, por ejemplo, vamos a suponer que un juego está corriendo a 52 frames por segundo consistentemente por 140 horas. Si el juego es bueno, a mí no me importa absolutamente nada. ¿Cuánta gente quería Kingdom, este, Tears of the Kingdom para Game of the Year? Que el juego bajaba a los 20 y pico de FPS. Mano, ideal, sería ideal que todos los juegos corrieran a 120 Hz, 144, 240, que corrieran a 60 FPS estable. La realidad es que ni siquiera las PC hacen eso, la mayoría de las PC. Las PC que tienen, la mayoría de las personas no te corren estos juegos en 4K, en 120. Es la realidad. Y tú ves las especificaciones de algo como Horizon, por ejemplo, y no todo te lo corre. Ves lo que pasa con muchos títulos que hay en la industria y realmente, solamente los que tienen las PC más hardcore, más high-end, pueden correr con todos los settings y con todas las cosas, pueden correr los juegos en 4K 60. Además de que nadie está jugando en PC en 4K 60. Vamos primero por ahí. O sea, creo que hay como un 13% de todos los gamers en Steam que juegan en 4K, no en Boost, es menos, creo que es como un 3 o un 4% de todos los gamers en Steam que juegan en 4K, en pantalla en 4K. Ese argumento, y anyway, ¿sabes una cosa? Ni tú ni yo, ni ninguno de los que está conectado, si tú juntas a las personas que hay en Facebook, en Twitter, en Amazon, en China, India, Asia, Europa, Australia, Puerto Rico, Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, y todo el resto del planeta y lo multiplicas por 25, no hay dos personas que han vivido en los últimos 600 años que puedan detectar realmente la diferencia a ojo de 4K o algún tipo de upscaling y es la realidad. Eso es totalmente falso. Tú no puedes detectar, o sea, para tú realmente aprovechar un televisor 4K, tú tienes que estar en una distancia específica y tiene que ser un televisor por lo menos 65 pulgadas en adelante y no va a detectar, o sea, va a detectar que se ve más sharp, pero tú no detectas a ojo la resolución. Ni siquiera la gente que hace los análisis más importantes, o sea, los portales más importantes que hacen esto análisis ellos usan herramientas para poder detectar cuál es la resolución interna que ellos creen que están viendo por ahí, no es una ciencia cierta tampoco, así que yo nunca he entendido este argumento. Disfrútase las cosas, si te disfrutas de un juego, no pienses cuál es la resolución, cuál es el frame rate, a menos de que esté bajando a 5 frames por segundo, que sea totalmente un playable, es una estupidez. El 99% de los juegos que han existido en toda la historia del gaming tienen frame drops. en cualquier plataforma que la juegue, sea desde el NES hasta una tarjeta que va a salir en 15 años. Siempre en algún momento va a tener algún tipo de frame drop, hay juegos que son un poquito más estables que otros, eso no dicta si un juego es bueno o no. Mejora la experiencia, pero si un juego es malo, lo puedes correr a 6 millones de frames por segundo y no va a mejorar el juego. Si un juego es bueno, realmente, un juego es bueno, es tan simple como eso. Y no te estoy peleando a ti ni nada por el estilo, pero es que de verdad algo que me gusta como esos análisis técnicos me molesta que le estén restando el entretenimiento a la gente porque se cranean. Es como la gente que ve Food Network y nunca han comido nada más arriba de un hamburger. Y entonces, en cuanto a comida gourmet y después se creen que son un chef de 25 estrellas Michelin y por favor, a veces eso le daña la mentalidad a la gente y por eso yo le digo siempre y va a parar con esto, a las personas que hacen contenido o que quieran hacer contenidos de review, sea de producto, de película, de series, de juego, de cualquier cosa, antes de hacer el review, nunca vean los reviews de otras personas porque te va a cambiar tu manera de pensar de lo que estás haciendo el review. Nunca haga eso. Si ya viste el review de otras personas, mejor no hagas el review tú. Sinceramente, porque si no, lo que va a pasar es que va a dañar completamente, o sea, va a contaminar la idea tuya y no va a ser una idea original y eso es lo que pasa desafortunadamente con estas cosas. Como usualmente cuando sale un análisis de Digital Foundry o de Análisis de Beats o lo que sea, ya yo jugué o terminé los juegos, pues a mí, para mí es irrelevante y como quiera, aunque sea así, a mí no me importa. Yo me disfruto el juego. Si un juego es bueno, no importa la plataforma, no importa el género, no importa la resolución, no importa el estilo de arte, si es real, si es cartoon, si es ser shaded, si es algo como Minecraft o si es un estilo raro, puede ser un juego que sea como, como, qué sé yo, algo como Action Verge que está brutal. O sea, no importa. Al final del día lo importante es disfrutarse los juegos. Dejen de estar buscando encima, tras bastidores de qué es lo que está detrás y qué tecnología está usando y esas reflexiones. Eso no importa, mi gente. Eso es el cherry on top, eso es frosting. Pero sí, eso es lo que está pasando. Anyway, para cerrar con la otra noticia antes de venir con el PlayStation 5 Pro, pues han pasado otras cositas en la industria. Una de ellas que realmente yo sé que nadie había escuchado este juego o nadie estaba pendiente de este juego en la realidad, pero ayer creo que fue si no me equivoco, le pusieron fecha a este juego que se llama Enotria The Last Song. Va a estar lanzando para el 21 de agosto. Esto va a estar lanzando para PlayStation 5 y PC. Lo curioso es que cuando se hizo el anuncio, creo que fue ayer de este título, de cuándo iba a lanzar este juego, o anteayer, cancelaron la versión de Xbox. Y el desarrollador dijo, mira, nosotros para brindar la mejor experiencia posible para los gamers que le vamos a llevar el juego, pues vamos a enfocarnos en PlayStation 5 y en PC. más adelante van a tomar la determinación si van a hacer algún tipo de cambio y consideran en algún momento tirar la versión de Xbox. Esto de verdad es... Es un juego CD cool. ¿Quién sabe si este juego va a vender 5 unidades o 175 millones? Eso nadie lo sabe. Yo creo que no mucha gente habría hablado del juego, pero esto yo creo que va a ser una tendencia que vamos a estar viendo mucho, que van a estar cancelando ports de Xbox simplemente porque la gente no está comprando juegos en la plataforma, la plataforma sigue bajando en venta. O sea, este año, creo que fue ahora lo que va a dar del trimestre, no me recuerdo o no sé si el mes pasado, pero en Europa solamente ha bajado 47% de las ventas del año pasado, que eso es... O sea, el año pasado estuvo malo para Xbox en Europa y bajar un 47% es fatal. Y pues, todo eso después de los anuncios que van a estar tirando juegos como Hi-Fi Rush y otros títulos para PlayStation y para otras plataformas. Así que esto no pinta bien, sinceramente. O sea, esto no pinta nada bien para Xbox. Esto indica que esto es algo que vamos a estar viendo mucho y lo hemos visto anteriormente con muchos títulos, específicamente con videojuegos japoneses, que por supuesto, Xbox nunca ha tenido una presencia en Japón, eso no es culpa de ellos para nada. Es bien difícil para una compañía que no es japonesa engranarse dentro de la cultura japonesa, específicamente con algo que compite con productos de Japón. Pero, mano, está bien difícil la cosa, está apretado, está bien apretado eso, bien, bien, bien apretado. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver por acá. Mira, Cory Barrock tiró un tease hablando de que está trabajando y que está pompeado con lo que vio. Ah, sí, eso vi. Sí, Cory Barrock, para que no sepan, Barrock, él fue el que hizo el último God of War, los últimos dos, Ragnarok y God of War 2018. 18, so. Tibullis dice, estoy tratando de instalar el SD desde Steam y no me deja, me sale el disco C por defecto, un poco diferente que el de PC, no sé por qué, mano, mano, checate el video, yo le explico todo y tengo ahí literalmente todo el proceso de eso, checálo después en Instagram y si no me tiras yo te doy la mano. Bueno, más seguro fue la orden no fue ese tipo de restaurante. Mira, hay que hablar de House of the Dragons, también tiraron los trailers de House of the Dragons, se ven super cool, junio va a estar el garete, sale el tercer season de The Bear, sale House of the Dragons, sale Wolverine y que el otro que sale a otra cosa, no me recuerdo que el otro, ah y The Boys, sale The Boys, o sea, junio va a estar bestial, pro bestial, bestial. Eric Cardona dice, Giga, el PlayStation 5 Pro vendrá para meterle disco físico, ok, vamos a ir para allá, vamos a leer los últimos comentarios rapidito y estamos por aquí. Mira, la gente no sabe lo que quiere hermano, quieren que hagan más AA Games y que no gasten tanto dinero, pero cuando los jugadores no tienen los gráficos que se quejan tan bien, exacto. Mira, si hay que hablar de House of the Dragons, qué ha pasado con esa serie, pues viene por ahí, viene ahora en junio, no me acuerdo la fecha específicamente, pero hoy, si no me equivoco, esta mañana tiraron dos trailers, este, el, creo que era el, lo dieron como en dos equipos, en dos colores, que era Black y Red, creo que era, y mostraron, y los tiraron simultáneamente, bien cool, se ven brutales, se ven bien nítidos. Este, Giga, no entiendo, porque va a tener un PlayStation 5 Pro, si aún no han utilizado todo el power del PlayStation 5, dice Yadniel Rodríguez, excelente pregunta, no sé, no sé, Reyes de Terror y me sorprendió, dice Yomar Abdiel, sí, está bien, bueno, bueno, gracias por compartir el contenido, dice Spartacus, SEG84, muy bien, muy buena noche, toda la razón, Giga, Dani, me dice, muchas gracias, me gustaría que el PlayStation 5 fuera el tamaño del Slim, eso lo veo complicado, a menos de que hagan una obra de arte, de ingeniería impresionante, lo veo dificilito, mi gente, recuerden que pueden donar el Super Chat también, corillo, Carlos Baez, dice, Giga, saludos, en Nintendo Switch, tú sacas trofeos cuando juegas un juego de historia como en Play o en Xbox, no, Nintendo no tiene un sistema de trofeo, ellos no han implementado eso todavía, trofeo y achievements, ahora imito solamente están en PlayStation y en Xbox, en las consolas, como tal, si disfrutar a las 9.4 de la mañana, puedo disfrutar todo, no papi, yo me lo disfruto, mi me lo vacío, vamos a ver el que tengo por aquí, se ve lento, si, no sé, ah, mira, Microsoft les paga el desarrollo, iba a pagar su publicidad y cogen y no lo van a tirar ahí porque, para que pase eso, tiene que estar bien mal la situación en Xbox, si, eso está fatal la cosa, mira, Xbox está atrás, en contenido mano, yo tengo el mío cogiendo polvo, yo también, yo desconecté el mío hace más de un año, de verdad, los juegos que salen de Xbox los juegan en PC, o sea, no, ahí no pierdo mucho reguero, Cefo, Cefa, te dio otra vez la conexión, no, de la madre, anyway, vamos a continuar, vi rumores que Xbox tiene prototipos para un handheld, esos son rumores por el momento, hay que ver qué pasa, un saludito ahí a Daniel Salomé, este, desde Villalba, eh, mira Giga, ¿qué opinas de los fans de Xbox que están hablando mal de Helldivers 2, tirando mal los reviews, molesto, porque no está en Xbox, papi, porque está en al garete, es que la gente está bien mal, la gente está peleando por una estupidez, exíjanle que tengan cosas cool, tú le metes a Melvide Show, dice Carlos Omar, me llegó, estoy preparando para hacer el review, sí, eh, no es que soy el más pompeado del universo con el baseball, pero me gusta, Melvide Show está bien nítido, pero sí, mira, cualquier fan, no estoy hablando solamente de los de Xbox, cualquier fan que se meta a hablar peste de otro producto que ni siquiera ellos van a jugar por hacer el daño, es un total imbécil, y ese es el grupo de fanboys que realmente daña la situación, mano, de verdad, mira, este año el gaming lo habíamos tomado por un año lento en juego, y nos está sorprendiendo en todo, pero en mi opinión muchos remakes, dice Cultura, sí, mano, pero es que, mira, la realidad, de ahora en adelante vamos a estar viendo muchos remakes, y lo hemos estado viendo por muchos años, el desarrollo está bien caro, son cosas seguras, estás llegando a públicos nuevos, tú sabes, que, con la, ¿cómo te digo? O sea, tú sabes con la gente que se está, que está creando cuentas nuevas, por ejemplo, para PlayStation, Nintendo, Xbox, lo que sea, tú ves si son gamers nuevos, si no son gamers nuevos, si son gamers nuevos, tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo le puedo volver a vender este título, y a mí personalmente no me molesta, porque es que, eso se hace en el cine, eso se hace en la televisión, hacen relanzamientos consistentemente, ahora pronto van a lanzar todas las películas de Star Wars nuevamente para el cine, y Nintendo, esta generación, lleva viviendo casi exclusivamente de títulos que lanzaron para el Wii U, nadie lo jugó, y entonces ahora le están dando la oportunidad de jugarlo a todo el mundo, y yo nunca me he quejado por eso, y nunca me he quejado por lo de Nintendo, y tampoco me he quejado por los remakes que ha hecho Xbox en algún momento, porque a mí no me importa, porque si tú, porque primero de todo, vamos a hablar claro, tú no tienes que comprar absolutamente nada, esto es entretenimiento, si las compañías le están sacando dinero, ese dinero se utiliza para desarrollar otros títulos, si tú no estás comprando los títulos de ellos originales, no puedes esperar que sigas tirando títulos originales, es tan simple como eso, tú tienes que apoyar la industria para que entonces se movilice, y te dé entonces la opción de crear nuevas experiencias, crear nuevos títulos, so, ese es el problemita que está saliendo ahí con todo esto de los remakes, pero es la realidad, Toy10 dice, Salud Kika, si te dieran la oportunidad de hacer una película de God of War, como creator, ¿lo harías? Papi, de seguro, yo no actúo, yo estoy claro que yo no actúo, pero si me lo ofrecen y me pagan, no sé, de verdad no sé, no sé, si pudiera hacerlo, lo haría, yo creo que cualquier persona lo haría, o sea que no sé qué decirte, Dragon's Dogma está duro, no sé si irme por Rise of Running o Dragon's Dogma, dice Darth Malgus, bueno, es que no he jugado Dragon's Dogma, no te puedo decir yo acá, y para que ustedes vean cómo son las cosas, lo mismo que, yendo por el lado de la persona que estaba hablando ahorita, es el Divers, bueno, hay muchas personas que están pateando al Dragon's Dogma ahora mismo en PC, porque después de que lanzó el título y tenía una reseña buenísima, todo el mundo estaba bien contento, anunciaron microtransacciones, y la gente se molestó, bien molesta que está ahora mismo principalmente negativo los reviews, a un juego que mucha gente está asumiendo que podría ser unos candidatos este año para Game of the Year, ya tan temprano como principio de año, igual que en mi opinión Final Fantasy VII, y definitivamente es el Divers, pero ahí tú ves como la gente están en el vaivén, y suben y bajan con las diferentes cosas, y otra vez la conexión está al gare, te voy a terminar rápido con el Play 5, porque ya me saco por el techo, mira, una noticia que no sé si la has dicho, es sobre lo de Steam, el grupo familiar de 6 personas, no la he hablado, y lo iba a tener aquí, pero no sé cómo iba a trabajar, si la iba a implementar aquí, al próximo podcast lo voy a tocar, porque ahora mismo ya la conexión está con estupidez, y quiero tenerle esto a la mejor calidad, posible eso, no sé, mira, no me interesa un PlayStation 5 Pro, pero si vamos a ver el promedio de vida de una consola, son 8 a 10 años, y ya PlayStation 5, como el Exus, van para 4 años, por eso es que ya están viendo los cambios en la consola, sí seguro, y también disminuye las cosas de, de, ¿cómo te digo?, disminuyen los precios de los componentes, y pueden entonces hacer cosas un poquito más high-end, ah, Giga, mira, tiene muchas cosas para enseñar, ¿cómo lo hace, papi?, manejando el tiempo, es lo que tengo que decir, Diablo Giga, te llevan al palo, que muchos haters de verdad, no estoy viendo ningún comentario de haters, de verdad, tienen que estar, tienen que estar en el snooze, hablando de estupideces, pero no sé, este, mira, que me dice de posible retraso GTA, si lo tienen que retrasar, que lo retrasen, es tan simple como eso, mira, esta camisa, me siguen preguntando, está bien dura, mira, para que tenga ahí un de estos, ah, para Nice Cup of Liberty, la compré en Amazon, estaba bien barata, busqué en el Divers en Amazon, ellos tiraron una línea oficial, en la página de Playstation, no me gustó el contenido que tiran, las camisas están allá, están bien plain, tienen una que es, creo que el, el Orbital Strike, o sea, como que el, el Stratagem, como que el, los símbolos del Stratagem, tienen un hoodie, que lo que dice es el Divers, tiene una gorra, que es lo que tiene este mismo logo, en la parte del frente y ya, y pues, probé esta camisa, tienen un par nítida en Amazon, y no es tan cara, y fíjate la calidad, está cool, me la, hoy fue que me la puse, sinceramente, la tenía guarda para esto mismo, mire, yo tenía dilema con Dragon's Dogma, versus Rise, running y bajé Dragons, y no me arrepiento, está durísimo, qué bueno, mano, o sea que hay cultura, tiene que comprar los juegos, y espera que no pongan, no, chico, Pipe, después de más de más de años en consola, acabó de dar el salto a PC, después de ver el rumbo, que está tomando la industria, y todo eso exclusivo, que ya están saliendo en PC, incluso algunos llegan Day One, me parece el momento ideal, para dar el salto, vendía más consolas, y con lo que me dieron, más de unos 4 dólares, me voy a una PC, que me permite jugar todos los juegos, en tu que, ultra, 60 FPS, e incluso más, están mintiendo, no, todos los juegos, no te los va a correr a eso, primero de todo, si te lo disfrutan, excelente, y si ese es tu, tu rumbo para el gaming, que te lo disfrutes, que lo puedas usar, de la mejor manera posible, que te dure 60 años, y que puedas jugar absolutamente todo, de la mejor manera posible, ahora, el problema, y aquí estamos, y esto es lo que siempre he dicho, para el que tenga la paciencia, tenga el dinero, tenga el tiempo, tenga el espacio, que se meta en PC, está super cool, la realidad, uno que otro título, que va a estar llegando Day One, va a ser, o los multiplayer de Playstation, porque mucha gente dice, ah, miras el Diverse, eso significa que Playstation va a tirar todos los juegos Day One, no, eso para nada significa eso, juegos como Hell Diverse, juegos multiplayer, sí, definitivamente, juegos como Horizon, que en 30 segundos, literalmente, está pirateado, no, no lo van a hacer, ellos no van a coger las franquicias grandes de ellos, que están invirtiendo un montón de dinero, y tirar los Day One en PC, eso es una ridícula, y como he mencionado, 14 trillones de veces, el mercado de PC, es un mercado totalmente diferente, el gaming y entretenimiento, el 99% de las personas, realmente, no van a pasar el trabajo, de montar una PC, o estar actualizando una PC, las consolas son simplemente, mucho más user friendly, la gente no quiere sentarse a jugar, y, vamos a hablar claro, tú puedes, vamos a poner de ejemplo a Digital Foundry, tú ves, con la PC más potente que ellos tienen, para probar un juego, y con el Xbox Series S, que es la consola menos potente, de las consolas high-end, que tenemos ahora mismito, y sí, si tú vas cerca, pues se ve diferencia, y lo que sea, o con el PlayStation 5, o cualquiera de estas consolas, pero realmente, no vale tres veces, cuatro veces, el dinero, para ver esa diferencia, pero, nuevamente, si te lo disfrutan, excelente, pero parte de así, parte de, no sé, y los despidos que están haciendo, que están dando a la industria, tiene que ver con el uso, de inteligencia artificial, no, y si oficial, que Triple H, va a hacerle créditos, tampoco, Triple H, no va a hacerle créditos, esas son estupideces, que la gente postea, para esto mismo, para que la gente lo mencione, Giga, el review de la serie de X-Men, ¿para cuándo? ya lo tiré, lo tiré hace par de días, y lo tiré al principio del podcast, ahí tiene, un tufer, pero está buenísima, he visto solamente, los primeros tres episodios, está súper buena, altamente recomendada, lo otro está diciendo, de la inteligencia artificial, los videojuegos, se tardan, años en desarrollar, eh, se van a estar utilizando, en diferentes cosas, la inteligencia artificial, poco a poco, varias compañías, van a estar probando eso, tú no vas a despedir a todo el mundo, con algo que todavía, ni siquiera tú, tú está probado, que funciona, so, no, no es por eso, los despidos, principalmente, la razón principal, por todo esto, despido, muchas de estas compañías, se volvieron locas, contrataron, contrataron un montón de personas, durante la pandemia, porque vieron la burbuja, todo el mundo empezó a comprar cosas de gaming, a comprar, a comprar, a comprar, y están pasando un montón de tiempo, porque la gente está en lockdown, en las casas, están haciendo un montón de cosas, al final del día, muchas de esas personas, volvieron a su vida normal, cuando ya pues, se levantó el, el, ¿cómo se llama?, el distanciamiento, y todo esto, muchas personas volvieron, también muchas personas, cogieron dinero, de incentivos, que estaba dando el gobierno, por la pandemia, y entonces, pues, vimos una burbuja, esa burbuja explotó, y ahora, tiene un montón de personas, tiene un montón de gastos, de desarrollo, y tiene un montón de factores, que no están ayudando, y hay mucha competencia, con streaming, y hay mucha competencia, con dos millones de cosas, la vida está cara, estamos en una recesión, todas las industrias, que existen ahora mismito, en el planeta tierra, están despidiendo, personas, por montones, todas las industrias, es que obviamente, nosotros somos gamers, nos gusta esto, y pues vemos eso, pero no, en este momento, la inteligencia artificial, no es el factor, hay muchos otros factores, entiendo que mucha gente, y mucha gente me ha hecho esa pregunta, no era el único que me ha preguntado eso, pero ahora mismito, no es el factor, de verdad, mira el Néstor Ruiz, eso de los remakes, hasta en la música se ve, mira, mira la, 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 el LP de Romance, de, de Luis Miguel, mira muchas de las canciones, que se están repitiendo, muchos de los éxitos, que hoy en día, tienen beats, o tienen pistas, o tienen este, algún tipo de similitud, o son canciones, que pegaron hace 10, 15, 20, 30, 40 años, eso es así, no encontré las playeras, Jess Fountain, mira, tírame por Instagram, y yo te tiro el link, después que termine el podcast, te tiro el link, no te preocupes, que decir, no, este, mira, si hay alguien que le importa, a Rockstar, y si tienen que atrasarlo, les da lo mismo, exacto, si ellos van a seguir por ahí, 400, no sé que tiraste de 400 papi, mala mía, ah, sí, por eso, 4 dólares, y 400, exacto, sí, pero eso, por eso, si te va a funcionar para ti, cool, pero yo creo que para la masa, no es viable, 400 dólares extra, además de soltar las consolas, no, y hay gente que le gusta, recuérdate, no todo el mundo va a jugar 155 juegos, hay muchas personas que, y esto son en promedio, muchas consolas, la gente lo que compra en promedio, son 3, 4 juegos, sí, hay un montón de gente que tiene 100 juegos, 200 juegos, lo que sea, pero sí, sí, mano, la conexión está, debería estar funcionando bien, o yo no sé si fue que entró un mensaje por acá, este Santos Cardona, pasa por Instagram, perdón, por YouTube, el Giga947, para que vea esto de mejor calidad, mira, deja que la PC empiece a pedir drivers y updates, y de momento el CPU empieza a tener memory drain, y no sepa qué tiene, ah, chota, sí, 23, ese es el punto, o sea, porque si tú eres una persona que está bien envuelta de eso, es como preparar los carros, o sea, el 99% de las personas van a llevar el carro a un mecánico, si tiene problemas con un carro, o si tiene que cambiarle alguna pieza, o lo que sea, pues va a haber un mecánico, una persona especializada, hay gente que son offiebrum, y le gusta, y se meten debajo del carro, y mecanean, y hacen sus cosas, igual con la PC, igual con mil cosas adicionales, la mayoría de la gente no va a hacer eso, y estar, o sea, para las personas que quizás lo que quieren es llegar del trabajo, y sentarse un ratito a jugar, decir, en qué store fue que baja el juego, dónde está el file, entonces entra, entonces pues no, los drivers no son compatibles, hay un problema con los drivers, o sea, en las consolas de vela es tan sencillo, que tú entras, hay un update, lo hiciste, le diste la X, le volviste a dar a la X, y empezaste a jugar, o sea, hay una diferencia bien grande, hermano, ¿cuál es el site de internet que tú compras las camisas de DC? Dice Carlos Omar, esta Heroes and Villains, que es media carita, pero la calidad de la ropa, y los jackets, y los hoodies, y todas esas cosas, está espectacular, también compro en onesoponatí.net, ellos tienen muchas camisas extrañas que tengo, que tienen como que, ¿cómo te digo? Por ejemplo, que tiene como si fuera un setting de juego de pelea, y tiene un montón de Deadpool, o personajes de diferentes cosas, que tienen como que diseño de gaming, y pop culture extraño, ellos tienen un montón de cosas bien cool, y ellos van rotando las camisas. Yo no tengo absolutamente nada con esta compañía, esto es un anuncio no pagado para ellas. Incluso tengo un par de camisas, tengo una que tiene el Xbox original, como el layout, como si fuera en el frame como tal, la camisa negra con el desktop, que la van a dar ya mismo, se supone que me llegué en estos días, y una también del PlayStation 1, que tiene como que todos los cables, todo lo que traía la caja de las consolas, pero en wireframe, es la palabra que estoy buscando, en wireframe, so bien cool. Darth Malgus, Rise of Running en larguito, sí, mano, sin side missions, no es que no vaya a jugar los side missions, pero quiero saber tu opinión. Bueno, al pasado es que volví en brutal con los side missions, porque está interesante, so, yeah, Daniel, es que diría que las consolas, es que diría que las consolas de más accesible, para personas por el precio, hay que hacer una PC gaming, con este, from scratch, que cuesta sobre 3 mil dólares, y es tirando una cantidad loca, sí, sí, pero es que también la cosa es que la gente no tiene el conocimiento quizás para hacer eso, mano, o el tiempo, o el interés, es también, oye, yo puedo, tú puedes cosechar trigo, y todos los diferentes ingredientes, hacer una pizza totalmente homemade en tu casa, o tú puedes llamar delivery, y tienen la pizza en media hora, hay mucha gente, hay gente que hace, hay gente que hace la pasta homemade, deliciosa, y tú ves que ellos preparan la pasta, y hacen todo eso, y hay otras personas que lo tiran en el, lo tiran en la olla del bill, y comen, más rápido, eh, no es que una esté bien, o la otra esté mal, pero, no sé, mira, en juego yo tengo, entre gratis, comprado 400 juegos, sí, papi, es que desde PS4, eso también un montón, ah, disculpen, eh, mira, Santos Cardona, llegué, ahora sí, papi, welcome, y gracias a todos los que están conectados por acá, los que están conectados por acá, recuerden que pueden seguir en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast, y por supuesto, comenten, compartan, y muchas gracias siempre a la gente de Monster Energy, que siempre me tienen al día, y me están siempre apoyando en todo mi contenido, corillo, este, es verdad, cultura gamer, si dice, al final la pizza va para el mismo sitio, exacto, acueducto y acantarillado, todo lo que nos comemos, sea una montaña de trufa, o sea, unas papitas fritas, va a ir al mismo sitio, so yeah, este, mira, Resort Running no es malo, no es mal juego, su historia y su gameplay está impecable, el problema de eso, de juegos de subgráficas, pero tampoco como PS3, como los haters dicen, eso, hermano, es que te digo, de verdad, estamos en la generación más tóxica del mundo, y más con entretenimiento me desespera, porque si alguien quiere estar peleando por el tema, quote, unquote, pero, ¿qué te importa a ti cómo se vea? Si tú no vas a jugar el juego, ¿qué te importa a ti cómo se ve? Y vuelvo a decirlo, a mí no me gusta la lucha libre, yo nunca, nunca voy a entrar en la página de WWE, nunca, para nada, yo no voy a entrar en un foro de WWE, si no me gusta la lucha libre a pelear, y yo tengo un millón de cosas más importantes que hacer, desde cortarme la uña, desde lavarme los dientes, desde dormir, desde limpiar el reguero de aquí, de cosas que tengo en la oficina, o sea, la algareta, la gente está bien, la gente está bien pata abajo, anyway, corillo, vamos, con el PlayStation 5 Pro, vamos a hablar de eso, corillo, es más, vamos a hacer hasta, vamos a hacer esto, bueno, mi gente, continuamos aquí con Gigabyte Podcast, número 295, vamos a estar hablando, ahora mismo de todos los rumores que han salido estos días, del supuesto PlayStation 5 Pro, que vamos a hablar claro, no tenemos un nombre todavía oficial, aunque dudo que no sea ese nombre, ha salido muchas cosas, mucha información, y en estos días Digital Foundry hizo un video completo, hablando de que, por lo que ellos saben, esto es real, no es una confirmación de Sony, no es una confirmación 100% de ellos, pero aparentemente esos documentos son reales, y también han salido por ahí información, de que aparentemente Sony está haciendo una investigación interna, para ver, de dónde se filtraron esto, esto, esta documentación, sobre el PlayStation 5 Pro, como le quieras decir, Sony Interactive Entertainment, eso no es lo que quería sacar, pero está bien, me va a ganarlo por ahí, este, pues mira, una de las cosas que está pasando, es que sabemos que recientemente salió el PlayStation 5 Slim, no se llama Slim oficialmente, y a ver gente, no, pero es que no se llama Slim, y yo, ok, pues mira, este sistema, aparentemente, de acuerdo a las diferentes especificaciones, que han estado saliendo, específicamente por lo que salió Digital Foundry, unos documentos que salieron, el codename es Project Trinity, ese no va a ser el nombre, eso son cosas que siempre, se exponen para todos los equipos, por ejemplo, el Dreamcast tenía, era Black Belt y Katana, creo que era, o Katana era, era el Dreamcast, y Black Belt, yo creo que era el, no sé si era el Sega Saturn, pero siempre, Dolphin era, todo el mundo conoce, el Dolphin Emulator, del Gamecube, ese se supone que fuera el nombre de la consola, originalmente el Wii se iba a llamar el Revolution, o sea, siempre tienen nombres, prototipos, Xenon, Scorpio, o sea, siempre han tenido nombres que utilizan internamente, antes de que lancen los productos, eso es lo primero, ahora, una de las cosas principales que se mencionó, es que van a estar utilizando, una técnica nueva, voy a estar hablando de todo, por supuesto, pero van a estar utilizando una técnica nueva, que yo creo que es de las cosas más emocionantes, que uno, o de las cosas más interesantes, por lo menos, que van a estar, va a estar llegando aparentemente, si los rumores son correctos, de esta consola, y pues, ellos van a estar usando, una técnica nueva de upscaling, esta técnica nueva de upscaling, se llama, el, me voy a poner un redoble, espérate, 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 voy a poner el redoble aquí, rapido, es lo que lo busco, ok, se llama el Playstation Spectral Resolution, el PSSR, pues, esto, aparentemente, puede coger una imagen, 1080, y hacerlo en upscaling hasta 4K, lo cual, es buenísimo, aparentemente, va a ser algo similar, al DLSS, porque va a tener, aparentemente, algún tipo de Machine Learning, en la consola, esto es bien importante, porque esto, entonces, mejora los visuales, cuando hace algún tipo de upscaling, esto ayudaría para que, para la especulación, por lo menos, que hay, es que podría tirar algunos juegos en 4K, digo, perdón, en 8K, a 60 FPS, o tirar juegos en 4K, a 120 FPS, obviamente, habría algún tipo de, esto es un budget bastante, bastante hardcore lo que tiene, pero, por lo menos, tendría, obviamente, la habilidad de coger título, y quizás, pues, tirar una resolución interna más bajita, y entonces, sacar una resolución, la que se presenta, en la pantalla que esté utilizando, más alta, el upscaling, es la cosa más importante, que tenemos ahora mismo, en el gaming, yo sé que muchas personas están, no, 4K real, lo que sea, bla, 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 pero, al final del día, yo creo que, que sería bien interesante, que la gente, se quitara eso de la mente, y se disfrutara los juegos, y ya, como está diciendo ahorita, esto es algo que va a pasar, al final del día, la resolución, realmente, no es lo más importante, para, absolutamente nadie, para ningún desarrollador, la resolución es lo importante, eso, eso es algo, es un sticking point, que tú le dices a las personas, pero, si eso, si la resolución, mantener una resolución, alta, sharp, afecta mucho, de los otros factores, incluyendo el gameplay, no vale la pena, por eso es que están usando los upscalers, por eso es que, DLCs, la tarjeta, Nvidia, llevan un montón de tiempo, con el DLCs, con, obviamente, tienen los tensor cores, para, para todas estas cosas, de machine learning, y AI, y todo eso, y es bien importante, que hagan esto, so, para mí, esto, esto es algo, que, esto es algo, ahora mismo, permanente en la industria, hasta que llegue un momento, donde tengan tanto pago, los sistemas, y quizás, no, no, no tengamos un avance, en, en la tecnología, de las pantallas, que, pues, hermano, nos quedamos ahí, entonces, ya podemos tener una resolución 4K, como si fueran, 480p, este, mira, aquí, mira, te veo esa, el Pro 600 fácil, yo creo que va a estar cerca de 500, no me extrañaría, que llegara a 599, dependiendo como lo mercaden, pero, ellos podrían, qué sé yo, dejar solamente el Slim, en vez del otro modelo, que, yo creo que va a estar un poquito más barato, manufacturarlo, venden el, el disk drive, y entonces, te lo, o sea, ponen esa consola en 400, y está en 500, o, 4,5, o 5,5, no sé, de verdad, no sé cómo lo van a hacer, pero no sé, de la dice, ya hemos salido uno, ah, pero no es 4K nativo, sí, sí, mano, eso a nadie le importa, y la gente no detecta eso, mano, Darth Margo, 600 puede llegar a costar, con lo poderosa que sería, con los spec lifts, que han dicho que puede tener, eso voy a estar mencionando ahora, y la cosa es que la gente no compra consola a 600, hay una, estamos en una recesión, tú no puedes tirar un sistema a 600, si lo tiran, lo voy a decir exactamente, cuando, cuando lo veamos, pero vamos a hablar de los specs, tendría 1.2 gigabytes extra de memoria, que se podría utilizar en cuanto al RAM, el RAM es más rápido también, el bandwidth del RAM anterior, hombre, la verdad es que tengo un documento aquí gigantesco, y todo está brincando de la bala para ver todas las cosas, ok, aquí tenemos, en cuanto a la arquitectura, el CPU, el CPU, esencialmente sería lo mismo, lo único que, en vez de estar corriendo a 3.5 gigahertz, como correr el de PlayStation 5, tienen un boost mode, de 3.85 gigahertz, ahí, no hay un cambio gigantesco significativo, eso es lo menos que cambió, en cuanto a los compute units, como tal, del GPU, esto utiliza RDNA 3, en vez de RDNA 2, que tiene el PlayStation 5, y no venga con la estupidez, que no es RDNA 2, no sean ridículos, ellos lo explicaron, y entonces tiene 60 CPUs, compute units versus 36, que tiene el PlayStation 5 regular, en cuanto a los teraflops, que yo sé que van a interesar a las personas, que esto no es una métrica para power, esto, esto es un número hipotético, y realmente, si es parte de la ecuación, pero no es lo más importante, no, a mí siempre me molesta esa estupidez, todo el mundo hablando de los teraflops, el PlayStation 5, es 10.2 teraflops, eso todo el mundo lo sabe, específicamente a los fanáticos de Xbox, y esto tendría, estaría corriendo, básicamente a 33.5 teraflops, en vez de a 2.23 gigahertz, como tiene el otro sistema, por alguna razón está más bajito, 2.18, no es una diferencia gigantesca, pero sí, la memoria, pues también va a ser el GDDR6, pero, igual va a tener 16 gigas de RAM, pero esto va a correr a 18 gigabyte por segundo, en vez de 14, como tiene el anterior, y la memoria disponible, el RAM disponible para los juegos como tal, de 12.5, aumentaron a 13.7, eso, eso, eso es bastante, y más considerando la velocidad que tiene por acá, y entonces, el memory interface, y el bandwidth que tiene de memoria, también es 256 bits, pero es mucho más rápido, en vez de 448 gigabyte por segundo, de transferencia de data, serían 576, so, es una diferencia bastante significativa, el CPU es básicamente lo mismo, lo único que tiene un, un overclock mode, tiene un modo más rápido, tiene como un boost, como un boost, de 3.5 a 3.85, pero sí, es básicamente el mismo CPU, o por lo menos tiene la misma especificación, sabemos si exactamente el mismo CPU. Ok, otra de las cosas, que también va a estar incluyendo, es que, vamos a ver, va a tener, me estoy buscando por acá, ah, ray tracing, lo van a mejorar, va a tener, este, aceleración de ray tracing, entre 2, y 4 veces más potente, que la del PlayStation 5, más rápido, eso va a poder hacer muchas cosas adicionales con eso, también, otras cosas que tiene, pues obviamente, hablé de lo del upscaler, hablé de lo del RAM, y pues, bueno, esas son básicamente las cosas principales, que mencionaron, ahora, para estos boost, y para estas mejoras que tiene, especificamente con lo de, con lo del, el PlayStation Spectral Resolution, que es, es la, la nueva solución de ello, similar, a TLSS en PC, esto, tú lo podrías brindar, esa opción, a juegos anteriores, con un update, que sería básicamente, Backyard Workers Compatible, o podría utilizar, por ejemplo, un juego que ya lanzó, voy a poner el Ratchet & Clank, por decir un ejemplo, pues entonces, podría añadir muchas de estas funciones, haciendo una actualización, o podría aprovechar eso, de alguna manera, y, pues eso está cool, porque entonces mantiene, obviamente, funcionalidad con títulos viejos, tocar en las manos de los desarrolladores, para aparentemente, no un trabajo súper, mega costoso, eh, mire, yo espero que tenga un Airflow bueno, sí, es que recuérdate, en el caso del PlayStation 5, una de las ventajas que tiene, que una de las cosas que hizo, Mark Cerny, cuando desarrolló la consola, es que ellos tienen, un, un Power Budget, eh, preestablecido, por eso es que entonces, tú ves que tiene, eh, o sea, el, el, el presupuesto que tienen, de, del Power que utiliza la consola, es, o sea, es estable, y entonces ahí ellos varían, con los Clock Speeds, del, del procesador, y de la, y del GPU, eh, sí, es un SOC, pero, pero básicamente así es que funciona, a mí me extrañaría muchísimo, que ellos no hayan pensado, en algún, tipo de, o sea, que, en el enfriamiento, porque ellos saben, que eso fue un problema, que tuvo el PlayStation 4, y, pues, realmente, lo remediaron ya con el PlayStation 5, yo nunca he tenido ningún problema, de calentamiento, eh, sí hay un montón de morones, diciendo estupideces, que no tienen que ver, y, como todo, hay consolas que se pueden dañar, hay, 60 casi millones de, de unidades en el mercado, algunas se van a dañar, pero en general, tanto el Xbox, como el PlayStation, han sido consolas bastante buenas, buenas en cuanto a, a no dañarse, o no tener problemas, eh, severos, so, básicamente, eso es lo que están diciendo, también, se especula que este año, estaría lanzando, anteriormente dijeron que iba a lanzar, con Grand Theft Auto, con toda esta información, que está saliendo, con todas estas cosas, que estamos viendo, no me extrañaría, que lanzara este año, con todo eso, pero, no sé, Felito dice, PS8 5 Pro, probablemente irá a 4K 120, si, usando el upscaler, lo podría hacer, o sea, podrían, o sea, yo no sé si ese va a ser, la, de la manera que ellos lo presenten, si ellos lo presentan así, estaría súper cool, ahora, nuevamente, y lo dije con Xbox, y para que ustedes vean, que es inconsistente, lo voy a decirle a Playstation, Xbox, mencionó muchas veces, cuando salió la consola, de Dolby Vision, y Dolby Atmos, y todo eso, mientras Playstation lo utilizó, en el caso de audio, por lo menos, eso es también, eso es otra cosa, también tiene una mejora en el audio, bastante, bastante significativa, en cuanto al Playstation 5 Pro, pero cuando mencionaron eso, Xbox, yo dije, cool, porque todo el mundo, ah, pero Playstation tiene Dolby Atmos, al principio, cuando no tenía, o Dolby Vision, eso está excelente, pero, ¿cuántas personas realmente, tienen un televisor, que utilicen para gaming, que tenga Dolby Vision, o que tenga, o tienen un sistema de sonido, con Dolby Atmos, es una ultra minoría, y por el mismo lado, a mí me encanta, yo pienso de la mejor función, que tienen estas consolas nuevas, es Variable Refresh Rate, y por supuesto también, la opción de, de High Frame Rate, que tú puedes conectar, por HDMI 2.1, y poder correr los juegos, en, o cerca de 120 Hz, pero, pero, volvemos, de todas las personas, que tienen consola, de todas las personas, que tienen televisor en el mundo, los televisores, con 120 Hz, son una ultra minoría, so, yeah, está excelente, yo lo voy a aprovechar, muchos de ustedes, también lo van a aprovechar, pero la realidad, que eso no es un punto de venta, yo creo que para la mayoría, de las personas, no, o sea, a diferencia de, por ejemplo, cuando salió el Playstation 4 Pro, ellos añadieron HDR, para el Playstation 4 Pro, y para el Playstation 4 original, ellos hicieron esa, ese, añadieron eso, porque no era algo realmente, que, que, o sea, tenían que necesitar, necesariamente, un nuevo hardware, hardware, pero, había muchos más televisores, con algún modo de HDR, que lo que hay, ahora, la mayoría de los televisores, tienen por lo menos, algún variante de HDR, so, eso es algo, algo que si, muchas personas, ya pueden aprovechar, pero la mayoría de la gente, no tiene un televisor, 120 Hz, no tiene un televisor, con HDMI 2.1, no tiene un televisor, con automatic lock latency mode, no tiene un televisor, con variable refresh rate, y de aquí, a que eso sea, el estándar, no va a ser esta generación, para nada, sería chévere, y que incluyeran, el control pro también, no, eso no va a pasar, hermano, estaría super cool, pero, no va a pasar, el control pro sale, en caro desarrollarlo, y este, manufacturarlo, y sale, por eso que lo venden caro, mira, la mayoría anda en 1080p, o como yo, que si fiera a tu que, y dice, Chrome 6, yeah, si papi, es verdad, es la realidad, la gente, la gente, muchos se pintan, como que, o sea, todo el mundo habla, ah, mi PC corre los juegos, o a que se, bla, bla, o que se, pero la mayoría de gente, no tiene eso, y al final del día, nuevamente, volvemos, al final del día, no importa, de verdad, o sea, si tú estás jugando un juego en 1080p, y te lo estás disfrutando, estás jugando un juego en 4K, en 8K, o lo que sea, como quieras, te lo disfruta, mira, 2K, 75 FPS, el nuevo 1080, dice Felito, eventualmente, eventualmente, cuando la gente, cuando llegue a un nivel masivo, para que la gente, entonces, pueda disfrutar eso, pues sí, a mí más el cocasio, dime, algo de Warzone móvil, hermano, lo bajé, no tenía mucho tiempo de jugarlo, pero ya está disponible, para ello, así para Android, por lo menos en el iPhone, yo tengo el 15 Pro Max, hecho, se está calentando bien brutal, bien brutal, corre bien, pero tengo que conectarle el, el, ¿cómo se llama?, el Playbone, el control, para, lo quiero probar con el control, lo iba a hacer esta mañana, y se me quedó el control, este, so ya, eso es lo que está pasando con el PlayStation 5 Pro, vamos a ver qué pasa por ahí, mira, Cristian dice, si tiran esa consola, le van a tener que tirar con un juego propio, para demostrar el poder, posiblemente lo tienen con un juego de Coribald, Rock, o Sushima, o el de Naughty Dog, guarda este comentario, te faltó una cosita, Wolverine, también podría estar lanzando con esta consola, posiblemente para el año que viene, pero yo creo que sería una opción para mostrarlo, pero sí, tienes razón, uno de esos juegos podría estar llegando ahí, Go Sushima yo creo que sería el más probable, específicamente porque van a estar lanzando la versión de PC para mayo, en junio, vamos a tener el Summer Game Fest, Xbox va a tener una presentación, hay rumores de hace 10 millones de años, que PlayStation va a estar haciendo algún tipo de evento pronto, y hay rumores de que uno de los juegos que se van a estar mostrando, va a ser Go Sushima 2, so si lo muestran, yo creo que lo mostrarían junto con la consola, so si muestran, mira, ahora para finales de año vamos a tener este juego, y yo como lo haría, igual que mostraron en PlayStation 5 originalmente, la estética de la consola, mano, enseña un trailer de Go Sushima bien brutal, que te diga, este es brutal, in engine, y de repente cuando salgas del trailer, enseña la consola, y se corriendo, bla, 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 en tanto, tanto, en acá, eso sería un palo, este, Giga la bestia, rompiendo con la t-shirt, pregunta, ¿cuál SSD piensas que es el mejor para PlayStation 5? Hay un montón, mano, el backbone, ¿qué es el playbone? Él dice el backbone, sí, eso mismo, ahora mía, Cristian, este, pues mira, sí, vi lo de la demanda de Apple, hermano, lo vi, está bien el garete, pero la pregunta de los SSD, ya está leyendo los dos comentarios, perdóname, la pregunta de los SSD, WD, tiene la serie WD Black, que son los únicos, son oficiales de PlayStation, que tienen el license, pero realmente cualquiera de los que tenga la, las especificaciones necesarias, funciona, para mí, la mejor compañía, por lo menos de los que están tirando SSD, que son compatibles con el PlayStation 5, está el WD Black, el SN850, y tiraron una versión nueva, creo que la P, o la X, no me recuerdo, el 990 Pro, de Samsung, buenísimo, yo tengo esos dos, en un PlayStation y en el otro, en los dos tengo esos dos, ah no, perdón, tengo el 980 Pro, después salió el 990 Pro, y eventualmente, ahora si sale el PlayStation 5 Pro, que también se le podría expandir la memoria, y también tendría, de acuerdo a esta documentación, un terabyte de, de almacenamiento, pues, le estaría cambiando por uno de 4 terabytes, definitivamente, ese sería entonces mi main, y pues, bueno, eso es lo que yo pienso que va a estar sucediendo, con eso, pero detrás de memoria hay muchas, Aorus tiene unas bien cool, este, Seagate, la, la, eh, la Firecuda, eh, ¿es la Firecuda? Hmm, tengo que buscar, yo te chequeo ahora, este, vamos a chequearte, vamos a chequearte los modelos, ahora mismo, porque Amazon tiene un montón de ventas, y entonces, tenemos aquí varias opciones, te digo ahora rapidito, vamos para allá, Western Digital de 2 terabytes, ahora mismo están 200 dólares, para, con el Heatsing incluido, incluido para PlayStation 5, el Samsung, la 990 Pro de 4 terabytes, está en 321, obviamente hay diferentes variantes, eh, el Corsair, el, el, de 2 terabytes, el NVMe, este, esta es la M600, creo que se llama ese modelo, a ver si, la M600 PLX, sí, MP600, disculpen, PLX, de Corsair, también bien buena, incluye el Heatsing también, eh, esos son algunos de los modelos solamente, Crucial también tiene un modelo nítido, el T500, eh, Kingston también tiene uno, que es el Fury Renegade, y viene de diferentes tamaños, pero por ejemplo, el de, el Crucial, de 1 terabyte, está en 95 dólares, el Kingston de 1 terabyte, está en 124, el Samsung, el 980 Pro, está de 2 terabytes, en 180, en Amazon, ahora mismo, el 990 Pro de 2 terabytes, está en 196, y por ahí para abajo, hay un montón de, de variantes, el Exar también tiene uno, que es de 1 terabyte, eh, que es el, el NM790, y ese está en 101, so, hay un montón de variantes, de verdad hay un montón de variantes, y la mayoría funciona súper bien, TABullity se lo ha probado todo, y el WD Black es el mejor, sí, mano, eh, sí, está súper cool, y el Fire Cuda también es bien duro, el de, el de, el de Seagate, eh, por cierto, ah, mira aquí, el Game Drive en DME, hay un montón bueno, y el, y el Corsair también brega también, también le mete, pero bien, estos son algunos, a ver si encuentro aquí las camisas de, vamos a ver una cosa, espérate, vamos a ver si, ya que entré a Amazon, ah, soy un cabezón, disculpen, mira, son bien preguntas, corillo, y recuerden que pueden donar en el Super Chat, vamos a darle share también, mira, es el Divers, eh, ellos tienen, mano, ellos tenían en el store, ah, mira aquí en la camisa mía, están 25, en 25, pongan el Divers y te va a salir, este, están en el T-shirt, los que están preguntando, y hay dos o tres, no hay una mega variedad, no hay 60 camisas, ni nada, mira, ahí dice, Liberty, my leg, están, están cool, hay par de camisetas, ni tía, pero oficiales las tienen en Amazon, y en el, y en el de Playstation, pero yo tengo el SSD, el 530 Barracuda, yo creo que el Firecuda, si no me equivoco, este Ninja Boy, pero sí, ese mismo, eh, se ha dado algún SSD externo, eh, igual es rápido que un interno, es felito, no existen, no, no hay forma de hacer eso, en el Playstation 5, tú te tienes que conectar directamente, igual que el Xbox, que tú conectas básicamente un SSD, directamente al, al board, eh, pero no por USB, jamás y nunca, por lo menos con las velocidades que hay hoy en día, no, no, no va a poder usarlo, un USB externo, lo puedo utilizar para almacenar el juego, o jugar juegos de Playstation 4, igual con Xbox, solamente puedes jugar los juegos de las pasadas generaciones, juegos actuales de esta generación, tienes que correrlo del SSD interno o de la expansión, eh, pero externo no, si el Firecuda, a mí me pasó lo mismo, yo dije lo mismo, no te preocupes, este Ninja Boy, yo dije exactamente lo mismo, ¿qué piensas de Dragon's Dogma, Jeff? hermano, no lo he jugado todavía, estoy en esa, eh, mira, el SSD Black de PS5, lo están vendiendo en Walmart, sí, pero tienen diferentes, tiene que ser el, el 580, el, el SN, eh, 850, disculpa, el, el SN 850 en, en adelante, porque también tiene unos modelos que no son suficientemente rápidos, o memoria externa, vamos a meterle a el Diverse, deja papi, deja ver cómo salgo de aquí hoy, porque esto está del garete, mira, piensa que las ventas de juegos desaparecerán, desaparecen, ¿y Xbox Game Pass será como el Netflix de los videojuegos de alquiler? No, no va a pasar, eh, quizá en algún momento, ya, saludos desde Japón, más papi, que estoy loco por ir para Japón, es más, me compré un tanto, me compré un tanto Blade, compré un Spade, crecimiento, igual que PlayStation, igual que Nintendo, esos, esos servicios están estancados, y, como hemos visto, no estará ayudando absolutamente nada, eh, Felito pregunta, ¿qué es el heatsink? Es un disipador de calor, es una pieza, eh, básicamente es como un case, que se le pone en la parte de arriba, al, o sea, que, que tiene dentro el SSD, para poder, eh, básicamente extraer el, no extraer el calor, pero distribuir el calor, para que entonces el sistema de enfriamiento del PlayStation, o tu PC, o lo que sea, pues distribuye el calor, y lo saque de esa área, donde, donde están esos componentes, eso es lo que, es como, eh, si has visto, las plantas estas que usan para los carros, que tú pones debajo del asiento, que tiene como un montón de rayitas de metal, esas rayitas son para, para, para poder entonces, eh, mover el calor, so, eso es un disipador, eso es un heatsink, eso es básicamente, eh, para eso es que eso funciona, eh, memoria externa, digo, para PS5, exacto, Cristian, eso mismo, se puede usarla para almacenar el juego, pero no, nada adentro, eh, mira, pero ya anunciaron un SSD externo, de una compañía externa, no, eso no lo he visto, envíamelo, pero no funciona en externo, para, para almacenar el juego, este, a menos de que se conecte de alguna manera al Bay directamente, porque, eh, de la manera como, como el PlayStation distribuye la memoria, tiene que ser adentro de, ellos tienen un controller interno, y a través de USB, a menos de que cambie internamente el PlayStation, no lo va a poder hacer, pero es eso, eso es lo que pasa, mira, compré el juego físico en Japón, eh, porque me sale más barato por el cambio de moneda, ah, que duro, estoy loco por ir a Japón, mano, sea la madre, The First Omen sale el 4 de abril, eh, sale el muñeco, eh, Bob con ellos, ok, nítido, cool, la quiero ver, eh, mira, Nvidia GeForce, cuál es tu opinión sobre ellos, y si vale la membresía, la, la pena de la membresía, mira, este, si estás hablando de GeForce Now específicamente, que me imagino que sí, yo cuando lo probé hace par de años, de los servicios de streaming, para mí era el mejor sitio que funcionaba, yo no lo pruebo hace mucho tiempo realmente, eh, a mí no me encanta, lo del Cloud Deck Gaming, a mí no me encanta, de verdad, eh, está cool tenerlo para, para, como opción, pero al final del día, yo no creo que, que es la mejor forma de tu jugar videojuegos, eh, y por el momento no va a ser, ¿qué tal el juego de Resort Running? de Running, a mí me gusta un montón, mano, está súper nítido, yo tengo el review, lo subí en mi página de YouTube, lo subí en mi página, en mi página de Facebook, en YouTube, en Instagram, lo subí en todos lados, está bien, bueno, lo llevo jugando hace par de semanas, en verdad, me gustó mucho más de lo que esperaba, y me siguen preguntando por el drama software, pero no lo he jugado todavía, mano, me encantaría poder decirte, sí, está brutal, se ve súper bien, pero no lo he jugado, vale la pena los earbuds del PlayStation 5, dice Jeff Pérez, sabe una cosa, es tan caro, pero de verdad, me gusta mucho la calidad, lo estoy usando mucho más de lo que yo pensaba, y esto, que yo pensaba, que yo dije, pues hermano, lo voy a estar usando más que el, y tengo que terminar de hacer el review, no lo he podido grabar, porque estoy pillado, voy a ver si lo grabo mañana o algo, esto, que son los Pulse Elite, no me mataron, de verdad, no me mataron, tienen buena calidad de audio, pero he tenido muchos problemas de conexión, la batería no dura tanto como, por ejemplo, los Inzone, los H7, que yo sé que ahora en mi mundo no se consiguen, alguien me preguntó, es verdad, no lo he visto por ahí, aquello tiene 40 horas de batería, esto tiene 20, no tiene un botón físico, para tú mover entre el chat, y el audio del juego, que eso yo lo uso mucho, personalmente, encuentro que las almohaditas son bien calurosas, tacho, siento que estoy sudando, bien brutal ahí, y no me pasa con más ningún headset, la calidad del audio está buena, el noise cancelling del micrófono está cool, si eres persona que lo que tú juegas, estás comiendo para dejar a la gente suelda, está cool, no sé, no sé, Moon, dice que otro juego de este año le tiene ganas, Star Wars Outlaws, definitivamente, hay un montón, no es el único, pero Star Wars Outlaws se ve bestial, mira, mi sueño de niño ir a Japón, todos los años lo digo, y siempre pasa algo y no puedo ir, dice Felito, yo estoy loco por ir a Japón, mano, yo cancelé un viaje hace un montón de años, de las pocas cosas que realmente yo me he arrepentido en mi vida, eso, no voy a tirarme ese trip, de verdad, me arrepentí bien brutal, este regalo aquí lo había recogido, y tenía eso bien bonito, y es una estupidez, y saqué todo, y qué bonito, qué bien, dónde conseguiste esa camisa, en Amazon, corillo, Amazon, 25 dólares, está en Amazon, Giga, adoptame, no, verás, sabes que tengo dudas, no sé cómo ponerle la espada de rayos a Yabusa, ah, esa fue la que escribiste, ¿sabes una cosa? yo no me acuerdo cómo, cómo hacer eso, no sé, de verdad no me acuerdo, bueno, corillo, ya estoy a punto de, es que está lejos a Japón, a mí no me molesta, yo tuve que cancelar, y tuve un viaje medio, medio complicado antes de eso, que ha hecho, que bajaron el aire, y tenía un chamaco gigantesco al lado mío, y me tenía desesperado, y me desesperé en el avión, es la única vez que me pasó, me desesperé, y tenía un viaje después a Japón, y es, nah, yo no aguanto ese viaje, yo lo cancelé, yo ya voy después, buen stream, saludos desde Panamá, muchas gracias, Juan Carlos García, tengo muchos panas de allá de Panamá, soy bien panita de Javi, de Diana, este, gracias por el apoyo, estamos aquí siempre, si no lo han hecho, corillo, suscríbanse, a mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast, si estás en YouTube, por ejemplo, siempre obviamente, es donde mejor se vea, así que muchas gracias a todos ustedes, por el apoyo, este, mi gente, hemos hablado de un montón de cosas, tocamos un montón de temas, que quería tocar, finalmente pude hacer el podcast, porque, mano, la conexión estaba, tratando de molestarme, de molestarme, y sacarme bien por el techo, pero sí, ya estamos casi por cerrar, ya hemos hora y media, más o menos por ahí quería estar ahí, tengo varias cosas que voy a estar haciendo estos días, la semana que viene, como les dije, voy a estar de viaje, pero aún así, estén pendientes, porque voy a estar subiendo contenido, voy a estar creando varias cosas, y teniéndole eso ready para ustedes, así que, si no lo han hecho todavía, como les dije, suscríbanse, a mis redes sociales, gracias a todos los que están conectándose, por las diferentes redes, en YouTube, en Instagram, y todo eso, este es ridículo, así que, conéctense, y pendiente, voy a ver, yo espero, antes de irme de viaje, a hacer otro podcast, vamos a ver como respeta, el internet, pero, si está todo corriendo, y está todo corriendo bien, pues voy a estar haciendo un podcast pronto, así que todo el mundo pendiente, corillo, mira, salió Dracos Dogma, para PS5, Giga, y es, salió, no he podido jugarlo todavía, pero sí, mira, viaja este año, como otro regalo para los 20 años, sí, papi, 20 años haciendo esto, está el garete, 20 años, oye, como que, como, como que abrieron las ventas de Xbox, dice Cristian, en algún momento, Microsoft se planteará, si seguir tirando consolas, yo creo que se van, por una híbrida o portátil, bueno, es que, yo, es que el problema, nunca ha sido el hardware, el problema es que ellos no han sabido venderlo, ellos no han sabido apoyarlo, ellos no han sabido realmente mercadearlo, yo creo que tienen que hacer un cambio total, de la división de Xbox, yo, yo no creo que, el hardware es buenísimo, o sea, la consola, como tal de Xbox, ellos, obviamente fuera del Red Ring con el 360, que fue un problema, una brutalidad que hicieron, fuera de eso, el Xbox One era un buen sistema, no era tan poderoso como el Playstation, tenía sus cositas, pero, la consola no era mala para nada, el, el Series X, por supuesto, está espectacular, yo pienso que el Series S, sí, yo creo que limita un poco, pero, para un público que lo que quiere, es, pues, jugar una que otra cosa, no está mal, y está a buen precio, el problema no es el hardware, yo pienso que el marketing ha estado fatal, yo pienso que ya, nunca van a poder recuperar el mercado, porque, ya la gente que está en Nintendo, la gente que está en Playstation, ya tiene su ecosistema de juegos totalmente ahí, no se van a estar, no se van a estar moviendo, o sea, si tú tienes ahora mismo, 400 juegos de Playstation, tú no te vas a mover para Xbox, Game Pass, sonaba como la cosa más espectacular del mundo, lleva tres años sin crecimiento, eh, las propiedades intelectuales de ellos, los juegos, los IPs de ellos como tal, lo han dejado perder a todos, Forza, este último, el peor que ha reseñado, el segundo peor que ha reseñado, de la, de la, de la franquicia, Halo, vimos lo que pasó con Halo Infinite, o sea, realmente, yo no, yo no lo voy a arreglar, mano, está, está mal, pero sí, solo podría tumbar el Monkey, alguna sorpresa, no sé, pero mi service hace el trabajo nítido, para lo que necesito, dice Juan Carlos García, sí, mano, y, y oye, nuevamente, si te lo estás disfrutando, esto no es una cosa de, de que, tú consuelas una basura, la tuya no, eh, era así, exactamente, mira, avisa el Luna, dice, no es la tienda, el jefe de la tienda, sí, de verdad que sí, eh, hoy fue over time, eh, GB, no sé, ah, de verdad, no sabía, no sé, este, pero mano, es un problema serio, de verdad, y, la gente piensa que, que, yo sé que hay gente que son unos morones, y quieren que, que las compañías fracasen, yo no quiero que estas compañías fracasen, o sea, ellos han traído un montón de entretenimiento, hace falta la competencia, eso estoy totalmente claro, pero ellos no han sido competencia, y, es lamentable, y vemos como sigue cayendo las ventas, o sea, Microsoft no está ahí para, para no hacer dinero, ellos no están ahí para hacernos un favor, ellos están ahí para ganar dinero, y, eventualmente, los, los accionistas van a decir, o sea, es que es la que está pasando, o sea, vamos a hacer algo, van a hacer algo, se van a mover, van a mejorar la estrategia, vamos a tener algún tipo de éxito en algún momento, o va a seguir con lo mismo, está bien complicado, está bien complicada la cosa, entonces, no sé. Bueno, mi gente, ahora sí, hora y media, ya son las 10 y pico, qué bueno que ya se acabó el Daylight Savings, qué cosa más cabernícola, disculpen, esa es la cosa más estúpida del mundo, la vez que escucho las palabras Daylight Savings, ya automáticamente salen 5 úlceras, pero sí, no sé qué decirte, estamos fastidiados ahí, Gorillo, pendiente a mis redes, como les dije, voy a estar subiendo contenido en estos próximos días, le agradezco mucho a todos los que se conectaron, que son nuevos, inscríbanse, digo, suscríbanse ahí, obviamente a mi canal, para, siempre hago estas conversaciones, les contesto preguntas, si tienen preguntas, se las contesto aquí, hablamos, vacilamos, hablamos de todo lo que tiene que ver con tecnología, cine, juegos de video, tech, de todo un poco, les voy a enseñar el tanto, les voy a enseñar el tanto antes de irme, porque estoy pompiado, y no se lo voy a enseñar a mucha gente, pero esto, esto también lo compré por Amazon, y está sharp, está sharp, a mí me gustan las katanas, estoy juke ahora, invito con, con la serie de Hulu, este, Shogun, por supuesto, Rise of the Running, con Sushima, me encanta todo esto, Hachi conseguí esta espadita, bien, y te ha salido carita, pero estaba, tengo fea, y es, y es un, una decoración, y esto lo voy a estar usando más seguro, para, para algunos unboxing, de, de cositas de tech, que tenga que hacer, pues voy a estar usando esto, y ya, a ver si suena ahí, ahí estamos, si tengo que hacer un video también, con Comi Nene, tengo, me llegó un casco, el de Captain Rex, y no hemos hecho el unboxing, simplemente por, por falta de tiempo, pero vamos a estar haciendo por ahí, so, vamos a estar bregando con eso, este, pero sí, eso es lo que quería, le quería enseñar esto rápido, que estoy pompiado, mi gente, se lo agradezco mucho, en serio, cada vez que se conectan, y vacilar conmigo un ratito, van, van a estar escuchando un montón de cositas, bien cool, que voy a estar haciendo próximamente, que todavía no puedo anunciar, porque todavía no están concretas, pero, hay planes, hay planes de un montón de cositas, bien cool, so, espero que, igual que me apoyan a mí, que apoyen, entonces las cosas que voy a estar haciendo más adelante, se lo agradezco muchísimo, tira la voz de hater, la voy a tirar para vacilar, a ver dónde está, ¿cuál es esta vocecita? Esta es la vocecita de hater, je, je, no, pero es vacilando, vacilando, fíjate, este mundo se portó bastante bien, siempre hay uno que otro por ahí tirando, pero sí, ¿vas para Winter Clash? No, mano, no va a poder ir, tenía ganas de tirarme, pero no va a poder ir, mano, de ahí, se las debo, corillo, este, bueno, ¿qué les puedo decir? Esa vocecita está bien nítida, en verdad, esto es vacilón, y cuando hago estas cosas, yo creo que mucha gente no, no se acuerda que, la roca se está bien dura, tengo que darse a la gente de Road, tengo que darse a la gente de Road, ok, tengo que darse a la gente de Road, porque, de verdad que hace unas cosas bien nítidas, pero no va, pero yo, yo sí me saludan a mí, saludan a ella de Cultura Gamer, un abrazo de mi parte, este guía para el Comic Con, todavía no estoy seguro, hasta ahora el plan es, posiblemente, pero, no estoy confirmado todavía, o sea que vamos a ver, si paso por aquí, o me llamo de casa, de casa, jajajajaja, anyway, ya, ya para de vacilar con los sonidos, en verdad, Road Caster está bien dura, corillo, entonces, también, esto es un anuncio no pagado, porque ellos no, me han dado, ni nunca, ni un sticker, pero bueno, en verdad, si estás creando contenido, lo que es el gato, Road, Corsair, obviamente, los micrófonos, estoy usando el Shure, porque el Shure, este para mí, de los micrófonos que yo he probado, este es de mi favorito, incluso me gusta más, que los que usamos a veces, que los que usamos en radio, en televisión, incluso, para las transmisiones, cuando estamos haciendo, las transmisiones de radio, en la calle, estamos usando ahora, estos micrófonos, y creo que, como, y la Road Caster, estamos usando el mismo setup, que yo tengo ahora mismo, y pienso que se escucha, perfecto, a mí, me gusta hasta más, que como se escucha en la emisora, que se escucha brutal, pero me gusta mucho, como se escucha, me gusta el audio de este micrófono, me gusta mucho, no sé, Corillo, ya, vamos a darle, de estar, gastando su tiempo, aquí, muchas gracias Corillo, a todos los que se conectaron, vamos a ver, que pasa por ahí, dígame que están jugando, voy a estar teniendo unos pauses, estos días, y quiero ver, que es lo que sucedió, se lo agradezco mucho, a todos ustedes, saludo, estás contento, que ahora, vas a llegar a 4K, en PS5, que sea Epic Fighters, ya, ya lo había hecho, y nuevamente, a mí no me importa, loco, tú no sabes que es 4K, tú no sabes que es 4K, pero vamos a hacerle, rápidito, estás contento, que va a llegar ahora, 4K 5, en PS5 Pro, no, 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 que sea una vez al mes, bueno, es que el tiempo, de verdad, hacemos el programa de televisión, disfrútense de eso, estamos haciendo el programa de TV juntos, es pana, es pana, bueno, la verdad que el tiempo, el tiempo está, estamos haciendo muchas cosas los dos, a María Guiga, me encanta tu drip, te venden a la camisa, esperando por la democracia, papi, yo te voy a ofrecer a ti, a él, 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 porque ahora están tirando, pero gracias, este, mira, cuál es la diferencia entre la Rodecaster Pro, y el gato Stream Deck Plus, ok, te hablo de eso ahora, buena pregunta, y te voy a enseñar, yo no tengo el otro Stream Deck, fíjate, compré el grande, el de 64 botones, y no lo he conectado, porque el cable, metérmelo con los cables, es una estupidez, está, está bien difícil, y no he tenido el tiempo, el Stream Deck, es una botonera, tú puedes hacer, básicamente, yo sé que está vacilando, papi, es que quería aprovechar, hacer la vocecita, pero sí, estoy vacilando, ok, acá, tú puedes programarlo para lo que quieras, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, y lo van a ver ahora en real time, mira, yo voy de acá, y ahora puse el trailer de Marvel, eh, en 1943, eh, si le doy, acá, tengo los pedales en el piso, pero si le doy acá, puedo cambiar a la cámara principal, puedo cambiar a la overhead, puedo cambiar a la cámara de al lado, puedo cambiar al, al, al 4 cam shot, el, el security cam footage, y puedo tirar para la GoPro acá también, para que vean entonces el setup, eso es lo que hace el, el Stream Deck, y el Stream Deck Pro, pues tiene un montón de funcionalidad, y más o menos se va por esa línea, ahora, la Rodecaster Pro, tanto la, la original, la 2 y la Duo, esto es la consola de audio como tal, tú puedes conectar directamente, eh, micrófono XLR, que son estos micrófonos ya de estudio, puedes conectar también micrófono USB, si tienen los, los Rode Wireless Go 2 o los Pro, lo puedes conectar directamente, tiene un receiver, lo puedes conectar directamente ahí, tiene efectos de sonido, puedo poner, por ejemplo, la música que están escuchando ahora mismo, el background music que yo uso, lo tengo grabado acá, puedo grabar anuncio y tenerlo acá directo, efectos especiales, sonido, eh, cosas como, qué sé yo, voy a apagar esto, voy a tomar la música, para que escuchen un par de cosas, voy a hacer estas cosas así, voy a poner la musiquita, aplausos, un montón de efectos en verdad, pero también, pues, podría conectar hasta 4 micrófonos, me funciona como una consola de audio full, son un par de cositas, eh, bien nítidas, no sé, eh, hola Samuel Belloso, de saludos desde Centroamérica, desde Salvador, muchas gracias papi, muchas gracias, saludos y bienvenidos, qué tal Helldivers Don Miguel Tirado, Miguel Tirado, está espectacular, me encanta mano, un 7, eh, es pana, pero yo iba a decirlo, otra cosa, y no papi, no, hay que hacerlo, Miguel Tirado dice, hola Giga, hoy súper enganchado con Forbidden West en PC, no tengo play, esperaba con ansia jugar la continuación de Zero Dawn, está bellísimo, ese juego está hermoso, cool, la fuego, gracias, sí papi, de nada, siempre, yo estoy aquí para contestarle sus preguntas, corillo, siempre nos vamos largo en el podcast, aunque hagamos más tiempo, porque me gusta contestarle a las cosas a ustedes, me gusta hablar con ustedes, yo le estaba hablando, en estos días va a salir un podcast que grabé recientemente, y estaba hablando de eso, que yo sé que como, como gamer, este está bien callado aquí, este, que como gamer, y que somos todos nosotros, y también para los fanáticos de cine y televisión y eso, bueno, se ha perdido mucho el sentido de comunidad, de poder hablar con otras personas, a menos de que vayas por un evento, pero algo corrido como, este, como eran los midnights anteriormente, o como era el día que lanzaba un juego grande, que todo el mundo iba, espérate, espérate, que pasa aquí, espera que me pusieron aquí un gatito, me pusieron un gatito acá, yo no sé, ok, que bien, porque este es un gato acá, yo no sé qué pasa aquí, le di acá, lo saqué sin querer, como él, tres bajos de dragón durísimo, vas para comer con todo, yo no estoy seguro, y como, request to join, no, request to join no, y porque está el gato, loco, yo no sé qué está pasando aquí, está bien, este, es un gatito ahí, yo odio los gatos, es que odio los gatos, pero soy alérgico y no me gustan, yo he tenido gatos de por sí, antes de que alguien se ponga, piqui con eso, vamos a continuar ahí, con las cositas que tenemos, los minas eran épicos, dice Puerto Rico anime, sí, no sé por qué carajo tengo un gatito aquí, no sé qué estupidez pasa aquí, anyway, pues, no, 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 no sé, ahí estamos, ahí está, no sé qué dice, eso es una embarra, tenía un gatito ahí, es una estupidez, eh, mira, este, ok, ya dejemos aquí, ya que después de su señora, no, está durmiendo, tranquilo, mira, estás tardando en comprártelo, hazlo por allá, dice acá, no sé qué están hablando, no, 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 qué más tengo para que otra preguntita, mira, tengo Nintendo Switch negra normal, y tengo la Nintendo Switch OLED blanca, ok, amén duro, qué bueno, bueno, nítido, el Switch tiene un montón de juegos bien nítidos, ahora, hoy salió Princess Peach, y ahora próximamente, no me recuerdo la fecha, pero tiraron la fecha recientemente de, de, de Paper Mario, que está buenísimo, y de Luigi's, Luigi's Mansion 2, esos dos juegos vienen por ahí, esperamos que próximamente también estén anunciando más títulos, más títulos grandes, no he jugado Dragon's Dog, más Jeffrey, que todo el mundo me está preguntando, por ahí, mira, me acuerdo de llegar al segundo, eh, en uno de esos, y jamás se me olvidarán, ahora, aún más especial, cuando, cuando competían en Halo, aquí en la isla, sí, mano, antes, antes, te digo, los Midnight están bien cool, ¿espa que se perdió? Ahora, ya no, ya no hay esa, esas conversaciones no están, por eso que, nuevamente, por eso que me gusta hacer estas cosas con ustedes, Giga, ¿verdad que es el Diver, se puede montar meca de robots? Sí, sí, eh, ahora mismito, por, como una semana y pico, lo tiraron para todo el mundo, y entonces luego lo que hicieron fue que añadieron un Stratagem, que puede sacar, creo que el nivel 25, si no me equivoco, eh, José Miguel, eh, Gria, pregunta maestro, ¿vale la pena el PlayStation Plus Deluxe? eh, bueno, depende si tú crees que la va a sacar el uso, tiene un montón de juegos, tiene un montón de funcionalidad, de funcionalidad nítida, pero, yo creo que es de caso en caso, en mi caso yo no saco tanto el provecho, yo lo tengo, porque lo pagué un paquetón de años, tiene un montón de años de PSN y se lo upgrade, este, y Xbox Live también lo tuve por un montón de tiempo, pero ya cancelé porque se venció, eh, pero sí, mano, si, si tú crees que tú le vas a sacar el provecho a probar esos títulos, a probar esos juegos, pues cool, si no, pues realmente no, es de caso en caso, a mí no me encantan los servicios de suscripciones, sinceramente, ninguno, ninguno de ellos, Nintendo tampoco lo estoy usando mucho, lo tengo, porque jugué un par de cosas, pero, yo estaba jugando algo, no recuerdo lo que estaba jugando, estaba jugando algo online con unos panas, y, pero, no, de verdad no lo uso, no sé, este, oye, puedo hacer los Midnight, eh, tú acá transmitiendo una hora antes de que salga, y cuando desbloquea el juego, a las 12 le meten en vivo, acho, ¿sabes lo que pasa? que yo paro hasta las 4 de la mañana, así que, ni aunque me pagaran, aparte, yo iba para los Midnight ahora, antes de que cerraran los Games Over en Puerto Rico, este, me habían llamado de par de tiendas, mira, a ver si puedes venir a, qué sé yo, a Arecibo, Ponce, que tenemos un Midnight, te damos exposición, y yo, no, 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 loco, te van a vender un paquetón de juegos, yo no voy a darme un trip, y salirle a las 2 de la mañana, para después estar a la hora y media, de camino y vuelta, y llegar directo para, para trabajar, no, no, eso es un hard no, ¿Ponceado con la película de Alien? Sí, mano, quiero ver más, pero sí, definitivamente me gustó el trailer, me gustó, mira, era literal, este, era a la tienda, ver un trailer, sí, mano, bien brutal, mira, oye, eso ya lo leí, eh, Christian dice, mira, estaba viendo algunos reviews, y qué manera tienen los medios, o la gente, de ir comparando juegos con otros juegos, en vez de hacer análisis basado en, en, en ese, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer, cada juego es diferente, sí, mano, yo solamente mencioné lo de, lo de Gozo Tsushima con Correzos de Running, porque, sé que están las comparativas, y pues, que son diferentes, pero no es como que, este tiene esto y esto, es como que, o sea, es diferente, esto es más, el combate, es un combate totalmente diferente, o sea, no es tan, tan real, como Gozo Tsushima, y no es que uno sea mejor que el otro, pero, sí son cosas diferentes, o sea, no NBA, Jam y 2K, pero, sí tiene su, su diferencia, bueno, Corillo, ya, ahora sí, nos fuimos, nos vamos, eh, se les quiere gratis, Corillo, gracias a todos ustedes por el apoyo, como les digo siempre, síganme en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Vice Podcast, gracias a mis amigos, mis panas, de Monster Energy, que me hicieron su brand ambassador, y ellos siempre han bregado brutal conmigo, gracias por el apoyo, durante todos estos años, y que siempre está apoyando en todo mi contenido, como les digo siempre, gracias, gracias a todos ustedes, que comentan, comparten, que vienen, que vacilan, que son gamers también, que les gusta todas las cosas de entretenimiento, y, ahora sí, como les digo siempre a todos ustedes, Corillo, y, a rayo papi, hice el desmadre, ahora sí, Corillo, muchas gracias a todos ustedes, mira, se salió esto, y, seguimos jugando, jajajaja, 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 jajajaja,